Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la conferencia Repensar la técnica psicoanalítica, habilitar, desear, leer y escribir a cargo de Bruno Bonoris. Esta conferencia es parte de un curso de formación permanente y para posgrados también, que va a ser esta primera parte en una modalidad de conferencia clase abierta. La idea es hacer la conferencia, tener un tiempo, un espacio para el intercambio, después hacemos un corte y volvemos para el segundo bloque del curso. Bueno, muchas gracias por venir, por acompañarnos, gracias a Bruno. Capaz que te presento un poco, como estas cosas media protocolares. Bueno, Bruno capaz que algunos ya lo conocen, pero... Bueno, él es docente de la Facultad de Psicología de la UBA. Es licenciado de Psicología, es magíster en estudios interdisciplinarios sobre el sujeto, y ahora está haciendo su doctorado en Psicología en la UBA y de Filosofía en París 8. Bueno, integrás una editorial que se llama Coloquio de Perros, y también escribiste, sos autor de los libros El nacimiento del sujeto del inconsciente y de qué hace un psicoanalista sobre los problemas técnicos. Bueno, otro aspecto importante, están circulando las listas de los inscritos al curso, fírmenlas, tienen que estar sus firmas, si no es una catástrofe. Eso, están por ahí. En relación a dudas y aspectos formales sobre el curso, se dirigen a mí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio quiero agradecer. Para mí es una oportunidad hermosa, muy emocionante poder venir a hablar aquí. Es mi primera vez en la Facultad de Psicología de la UDELAR. El año pasado estuve en la Facultad de Filosofía. Y bueno, estoy muy sorprendido y muy convivido por la cantidad de personas. Bueno, entonces quiero agradecer a las autoridades de la facultad, al programa de psicoterapias, teorías y técnicas, al programa de psicoanálisis en la universidad, al grupo de investigación, formación de la clínica psicoanalítica en Uruguay, al Instituto de Psicología Clínica, a Magdalena Figueira, a la directora de la especialización en psicoterapia psicodinámica y a Rosina Giuliani por haber movido todo esto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por interesarse en lo que vengo a proponerles. Bueno, mi idea entonces es como presentar una especie de mapa orientativo de lo que luego va a ser el curso. Voy a presentar las primeras ideas. Y que luego voy a desarrollar más en detalle, digamos, en el curso que sigue hoy, más tarde, luego de la conferencia, y mañana por la mañana. Las razones son evidentes. No tengo tiempo tal vez de meterme en profundidad con los temas que voy a tocar. Pero quiero dejar planteadas algunas ideas y algunas preguntas justamente sobre los problemas técnicos. Que tal vez estas preguntas o estas primeras ideas, bueno, en fin, los convoca a pensar algo, a leer algún texto, a seguir con alguna lectura. Bueno, técnica. Yo vengo del lacanismo, del lacanismo porteño. Aclaro eso porque el lacanismo porteño... Bueno, la oportunidad de haber viajado presentando los libros o dando charlas, etc., me hizo ver con mucha claridad que el modo en que uno piensa siempre es un modo local. Quiero decir, en general uno tiene ideas que rápidamente universaliza, pero cuando empieza a hablar con personas de otro lugar se da cuenta que no, que no es así, que, bueno, en fin, uno piensa en función también de dónde está. Yo vengo de la Universidad de Buenos Aires, me formé ahí, con los docentes de ahí, y eso le dio una impronta a mi modo de pensar, a mi formación, y entiendo que aquí en muchos sentidos es distinto. Por ejemplo, porque en la Universidad de Buenos Aires está profundamente atravesada por el milerianismo, es decir, por la Escuela de Orientación Lacaniana. Muchos de los docentes son también miembros de la Escuela de Orientación Lacaniana. Eso le da claramente una orientación a las materias psicoanalíticas y a la formación del psicoanálisis lacaniano en la universidad. Entiendo que aquí no es así, que tal vez otras escuelas tienen fuerzas y otros modos de pensar, ¿no? Y de hecho hay temas muy candentes en torno a los debates al interior del lacanismo. Bueno, y una cosa que a mí me pasó formándome en este contexto fue que en un momento de mi carrera, de mi profesión, tanto como psicoanalítica clínico como investigador, digamos, es sentir una gran dificultad a la hora de producir ese pasaje siempre complejo y siempre reducir en algún punto entre teoría y práctica. Es decir, hubo un momento en donde me sentí profundamente tomado por, como si viviesen dos mundos distintos, ¿no? Por un lado el mundo teórico, con una serie de conceptos muy complejos, muy ricos, por momentos muy difíciles de entender. Esto, los que leen Lacan, ¿no? Se ven enfrentar con cosas, ¿no? El grupo de Klein, topología de superficies, el objeto A, todas unas cosas súper complejas. Y luego una sensación de que algo de eso no pasaba a la práctica, quiero decir, como... Está bien, porque es verdad que la teoría no pasa a la práctica como por un tubo, podríamos decirlo así, ¿no? Es cierto que la práctica siempre es más y menos que la teoría, ¿no? Es más porque pasan un montón de cosas que uno no pensó, no articuló, de hecho no están explicadas teóricamente. Y también, en algún punto es menos, porque mucho de lo que uno piensa teóricamente siente que, pero ¿qué tiene que ver con esto que hago, digamos? ¿Qué tiene que ver, no? Algo así como, y el grupo de Klein, ¿a mí para qué me sirve? Esa sensación me hizo pensar, me pregunté, bueno, ¿cómo hago para intentar pensar más desde la práctica, ¿no? Más de lo que hago todos los días en el consultorio. ¿Cómo me acerco a pensar ese tipo de problemas? Te vas a decir que creo que no era únicamente mi problema, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo hice la residencia de un hospital público, el Hospital Ramos Mejía, y pasaba que cuando empezábamos a trabajar, empezamos a ver pacientes, y empezamos a compartir con colegas psiquiatras o trabajadores sociales, etcétera, uno empezaba a sentir como un fuerte déficit. Digo, como si algo de eso no funcionara, y por ejemplo, muchos compañeros y compañeras emigraron a las terapias cognitivas, ¿no? Pasaban ese tipo de cosas. O sea, había una dificultad. Bueno, ¿cómo pensar prácticamente, no? ¿Cómo pensar desde la práctica? ¿Cómo no quedar tan tomado por un modo de pensar que, si bien puede ser muy interesante, a veces puede ser profundamente mortificante, que es pensar siempre desde los libros, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar siempre, bueno, llámese el grupo de Klein. Hoy me la tomé con el grupo de Klein, de acá, no sé por qué. Bueno, ¿ahora cómo lo uso? Bueno, no, un modo de pensar distinto. Y ahí se me ocurrieron dos cosas. Una es, bueno, pensar casos. Una tiene que ver con, bueno, tal vez sea, ¿no? Empezar a darle más importancia a la discusión de los casos, a la conversación de los casos, a la escritura de los casos. La otra que encontré fue pensar los problemas técnicos. Porque intuitivamente me pareció que meterme con los problemas técnicos me iba a acercar más a lo que yo siento que hago, digamos. Siguen siendo conceptos, por supuesto, ¿no? Siguen siendo conceptos, al igual que el objeto A, que el fantasma, que la pulsión, que otros conceptos psicoanalíticos. Pero eran conceptos que a mí me acercaban a esas dificultades que yo quería trabajar. Un hecho curioso fue que cuando... Dije, bueno, voy a investigar técnicas, me voy a dedicar a eso. Un hecho curioso fue que cuando fui a buscar bibliografía, más allá de la bibliografía clásica, los textos de Freud, los textos de los ecualistas de la segunda y tercera generación, especialmente de anglosajones, etc. Cuando fui a buscar textos del lacanismo, me encontré que casi no había. Es decir, bueno, la técnica en general gravita en torno a tres conceptos, o a tres módulos, que son el módulo de la regla fundamental, la asociación libre y la tensión flotante, el módulo de la transferencia y el módulo de la interpretación. Cuando fui a buscar libros, textos sobre el asunto, me encontré lo siguiente. Primero que la regla fundamental no había nada, absolutamente nada. Hecho que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Quiero decir, ¿cómo puede ser que la regla fundamental del psicoanálisis no se haya pensado, no se haya revisado, no haya habido interés en el ámbito del lacanismo? Y luego en la interpretación, sí, me encontré algún que otro material, pero era bastante menor a otro tipo de corpus teórico, ¿no? En la Facultad de Psicología de la UBA, bueno, ustedes saben que en Buenos Aires hay un psicoanalista cada cinco personas, por lo cual hay una producción bibliográfica tremenda, salen 50 libros por mes, y claro, acá estamos hablando de un déficit notable. Uno encuentra, de repente, investiga el tema del fantasma, encuentra 150 libros, y de interpretación, dos o tres, ¿no? La transferencia no, la transferencia ya había un campo, un estudio más, bueno, había más cosas. ¿Qué me hizo pensar? Bueno, me hizo sacar una conclusión medianamente rápida, que es, al lacanismo no le interesa la técnica, al lacanismo no le interesa mucho la técnica. ¿Por qué al lacanismo no le interesa la técnica? Yo creo que por dos razones. En principio, es esta. Tengo la impresión de que a muchos colegas lacanianos sienten que la técnica es una especie de corsé teórico, de corsé teórico, es decir, como si fuese una especie de armazón teórico, conceptual, que le impediría, en todo caso, manejarse con cierta espontaneidad, manejarse con cierta naturalidad, ¿no? Algo así como los igualistas rechazamos los protocolos de tratamiento, ¿no? Tenemos otro tipo de trabajo, pero como si la técnica fuese, ¿no? Algo que rigidizaría el trabajo del clínico. Pero, acá arranca una serie de problemas para mí de una gravedad mayor, ¿no? Que es que, incluso se llega a decir, justo ayer hablaba con un colega, con el que discutimos mucho ayer en la calle, y en la informalidad de los pasillos, estábamos hablando y me dice, yo no trabajo con la técnica, para mí no hay técnica, me decía, ¿no? Y digo, ¿pero qué? ¿Y la regla fundamental? Le decía yo, no, pero yo no anuncio la regla fundamental. Digo, ¿pero no crees que, dependiendo si uno la anuncia, o la anuncia cambia realmente? No, 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 yo me siento y escucho, ¿no? O sea, creo que hay algo de eso que él me dijo, que forma parte de cierta disposición, de cierta tendencia al interior del lagarismo. Bueno, yo quiero discutir eso, digamos, lo que yo quiero discutir es eso, justamente. Yo creo que nuestras, las curas que llevamos adelante van a mejorar en la medida en que nosotros ajustemos, ¿no? nuestros recursos técnicos. Y cuando digo nuestros recursos técnicos es que pensemos seriamente cómo podemos pensar nuevamente la asociación libre de atención flotante, cómo podemos pensar la transferencia y cómo podemos pensar la interpretación. Si es que, por ejemplo, ustedes creen que interpreta. Porque, por ejemplo, algo que ha pasado también en el lacanismo mileriano del cual yo vengo, les recuerdo esto, es que se ha dicho adiós a la interpretación. O sea, el psicoanalista ya no interpreta. El psicoanalista corta, hace juego de palabras, subraya, pregunta, pero no interpreta. Porque interpretar sería, entonces, dar sentido. Dar sentido, ¿no? Esta famosa frase de Lacan, ¿no? No hay que englobar al síntoma con sentido. Bueno, entonces, como interpretar es dar sentido, entonces no se interpreta más. Cosa que es un poco extraño, un poco triste, digamos que, porque la gracia del psicoanalista, ¿no? Al menos cuando, desde que empezó, era que interpretaba, era su chiste, digamos. Nos quedamos sin nuestro chiste. Bueno, yo todo esto lo quiero discutir. Bueno, me gustaría dar algunas vueltas más sobre este terror a la técnica, digamos, sobre este temor que tenemos los lacanismos a veces de que se pierda cierta magia. Se pierda cierta magia. De hecho, hay algo en el lacanismo muy vinculado al secreto. No sé si ustedes tienen esta impresión. Algo así como si los iguanistas lacanianos creyéramos que la cosa va a tener más eficacia si nosotros jugamos con las cartas de la vuelta, sin mostrarlas. Sin mostrarlas. ¿No? Algo así como, si yo digo, por ejemplo, si yo a un paciente le digo cuál es mi hipótesis principal, es decir, yo trabajo con la idea de lo inconsciente, por eso le propongo esta regla, sería como si el chiste se perdiera. Es una cosa extraña. Como si fuésemos, yo lo decía, como si fuésemos magos. Como si tuviésemos un truco que si lo mostráramos, entonces perdería el chiste, perdería la gracia. Bueno, lo que yo propongo es dar vuelta a todas las cartas. Lo que yo quisiera para el lacanismo es que todas las cartas se den vuelta. Que nosotros, digamos abiertamente, cuáles son nuestros recursos, nuestros conceptos, cómo trabajamos, explicar cómo trabajamos. Esto también, ¿cómo decir? Lo pienso para el futuro del psicoanálisis, porque mi diagnóstico es que el psicoanálisis va perdiendo fuerza porque en la UAS somos muchísimos lacanianos, pero va en picada. Va en picada. O sea, la tendencia es a que cada vez somos menos y cada vez más cognitivos. Y la tendencia es que muchas personas prefieren ir a cognitivos conductuales que a psicoanálisis lacanianos. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué hacemos los lacanianos. Nadie sabe qué hacemos. Y los rumores que se corren son que no decimos nada, que hacemos juegos de palabra, que cortamos las sesiones rápido, que somos medios antipáticos. Eso es una cosa extraña también. O sea, nos hemos ganado una mala fama, por lo cual, entonces, para mí, hablar de técnica es dar vuelta a las cartas. Es decir, es mostrar, bueno, yo trabajo así, no hay tanto misterio. Es como, es una disciplina como cualquier otra, ¿me entienden? Es una disciplina con su propio objeto, con sus propios conceptos, con sus propias herramientas, pero una disciplina. No tenemos nada diferente para mí un psicoanálisis como un plomero, ¿me entienden? Que me quiero decir, es una profesión. No, 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 no. Estoy mucho más cerca de ser un mecánico que de ser una especie de esto, ¿no? De un mago o de un brujo. Porque yo el saber con el que trabajo lo doy vuelta, lo tengo que dar vuelta, tengo que mostrarlo. Esto es lo que dice Lacan en relación, lo que distingue el psicoanálisis de la magia. Es que el saber en psicoanálisis no está velado. O sea, está dado vuelta, hay que darlo vuelta. De hecho, cuando Lacan dice que el psicoanálisis es el muerto, cuando hay bridge, lo que está diciendo no es que esté con cara de muerto, sino que sea el que le muestre las cartas a su compañero. O sea, hay que dar vuelta a las cartas. Bueno, entonces me metí a estudiar técnica. Me puse a estudiar técnica con la bibliografía con la que contaba. Y en algún momento se me armó algo que tampoco es la gran novedad. Se me armó algo que fue pensar la técnica a partir de un concepto, ¿no? O sea, todo gravitando en torno a un concepto. El concepto es el concepto de texto. Es un concepto que tenía muy a mano, lo tengo que decir, porque no es que se me ocurrió el texto. No, lo tenía ahí. Lo tenía ahí primero por mis estudios vinculados a la filosofía, especialmente la filosofía contemporánea, leyendo, bueno, Humberto Eco, Derrida, Roland Barthes, todos los filósofos del Gadamer, me encontré con este concepto que me resultaba súper interesante, el de texto. Y lo que me permitió el texto es hacer un pequeño desplazamiento en relación al objeto. Quiero decir, cuando uno piensa la técnica se pregunta a la vez ¿sobre qué intervengo? ¿Sobre qué intervengo? Quiero decir, ¿cuál es la materia sobre la que actúo? Cosa que para algunos, para otras profesiones, esto es bien sencillo, quiero decir, ¿no? O sea, uno va, esto, va al neurocirujano, ¿sobre qué interviene? Sobre el cerebro. Uno va al carpintero, ¿sobre qué interviene? Sobre madera, ¿no? En fin, uno podría pensarlo sobre varias profesiones. Ahora, cuando uno piensa sobre qué interviene un psicoanalista, la cosa ya se pone un poquito más áspera. Porque uno podría decir que intervenimos, por ejemplo, sobre un psiquismo, ¿no? Un psicoanista interviene sobre la psiquis. Pero bueno, la idea de que un psicoanista interviene sobre la psiquis, o sea, que la idea de que el objeto sea ese, ya abre un campo muy particular. Por ejemplo, que ese objeto es, entonces, exterior y anterior a nosotros. Es decir, es algo que está adentro, al interior, de la persona que nos consulta. Es decir, yo intervengo y ese objeto es algo, digamos así, ajeno a mí. Es algo ajeno a mí, ¿no? Bueno, y con todas las consecuencias que tiene la idea del psiquismo. Por ejemplo, que es un psiquismo que al interior tiene representaciones, fantasías, etcétera, y que incluso esas fantasías, que luego se establecen en complejos, uno puede ir acumulando un saber, que es lo que le pasó al psicoanálisis. ¿No? Que en algún momento los psicoanistas se dieron cuenta, bueno, ya tenemos el saber. Ya tenemos el saber. Esto es lo que dice Racker, por ejemplo, en su libro de técnica, que dicen, bueno, los psicoanalistas de antes, esto lo escribió en 1950, tardaban mucho tiempo en interpretar porque no tenían el saber, recién estaban descubriendo el psiquismo. Pero ahora que pasó un tiempo y ya poseemos el saber, frumba, interpretamos. Entonces las personas llegaban, se sentaban y tac, 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 los cagaban a interpretaciones, ¿me entienden? Porque ya poseían el saber, ya lo tenían. Bueno, si ustedes son lacanianos o si le hicieron Lacan o si le hicieron Foucault, si le hicieron otros autores, ya me imagino que empezaron a sospechar del concepto de psiquismo. Lacan directamente lo erradica y trae otro concepto, tal vez el de sujeto, tal vez el de estructura, que resulta un poco más interesante porque la estructura entonces ya no es algo interior, ¿no? de cada ser humano, sino parece más bien como una especie de objeto que tiene un carácter metodológico, que implica entonces lugares vacíos, que implica las relaciones, bueno, es todo un... bueno, es interesante, ¿no? Pero también tiene un problema, a mi modo de ver, que es el problema que creo que Derrida diagnostica cuando lee a Lacan, que es que el estructuralismo lleva también a lo que voy a criticar, o al menos que quiero revisar, que es a cierta objetivación del objeto, lo voy a decir así, ¿no? A cierta objetivación del objeto, es decir, yo como, bueno, Levi Strauss, ¿no? Yo como investigador antropólogo europeo voy a una sociedad primitiva y hago una lectura, digo cuáles son los lugares, cuáles son las relaciones, etcétera, y uno puede preguntar, ¿y usted, Levi Strauss, dónde está en todo esto, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, la estructura produce ese movimiento de objetivación, la estructura está fuera de mí. A Lacan le sucede esto, por ejemplo, cuando hace una lectura estructuralista de la carta robada, no sé si recuerdan la carta robada, la lectura que hace Lacan, bueno, lo que le dice Derrida a Lacan, que entre paréntesis, yo cuando leí el texto de Derrida me llamó mucho la atención, porque no me había dado cuenta de eso hasta que Derrida me lo dijo, que es que cuando Lacan lee la carta robada, elimina al narrador de su análisis, es una cosa increíble, o sea, lo tacha al narrador. Derrida diagnóstico un problema muy interesante que es que Lacan borra al narrador y se borra él mismo de su análisis. Bueno, en todo este asunto me encontré con el concepto de texto que me resultaba más ameno, más afín a los problemas tal como si me iban armando. ¿En qué sentido? Primero, porque evidentemente el objeto con el que yo trabajo son palabras, quiero decir, alguien me habla, yo hablo, hablo con otras personas, es eso. O sea, tiene un carácter palabrero, digamos, ¿no? Eso en principio, lo que dice Lacan, es nuestro único medio, no hay mucho más que eso. Si trabaja, más o menos bien, ¿no? Después anda a saber que... Pero bueno, después lo que tiene el texto de interesante es que si leemos el texto, al menos tal como se propone, ¿no? En la crítica literaria contemporánea, etcétera, el texto aparece como un objeto, que lo voy a decir así, es débil ontológicamente, es lo que dice Lacan en relación a lo inconsciente. O sea, el texto existe, toma una densidad ontológica, está ahí en la medida en que tiene un lector. Este es todo el movimiento que se produce en la crítica literaria o en la filosofía del texto, ¿no? donde aparece toda una preocupación del lector para descubrir la verdadera intención de los textos, por ejemplo, el psiquismo del escritor, es un poco lo que hacía Freud, ¿no? Cuando estoy, etcétera, un movimiento donde se va sacando al texto de su lugar de origen y se empieza a pensar que en verdad el texto adquiere su estatuto entonces en el receptor. Y esto abre un montón de problemas súper interesantes. Por ejemplo, que no hay ningún texto igual a otro. No hay ningún texto igual a otro. Porque la biblioteca interior de cada... Porque el texto siempre intertexto. Porque cuando yo abordo un texto, cuando voy a leer un texto con sus indeterminaciones, sus contradicciones, sus ausencias, sus ambigüedades, etcétera, no puedo no leerlo sino con todos los textos que a mí me atraviesan. Y cuando digo textos me refiero a todo lo que me atraviesa. Y las bibliotecas de cada quien, esas bibliotecas que nosotros llevamos con nosotros mismos son absolutamente únicas. Únicas e irrepetibles. Hay una singularidad notable en ese sentido. Bueno. Por lo cual, bueno, y ahora cuando voy a avanzar quizás a ustedes, como me pasó a mí, les empieza a resultar un concepto bastante pertinente para pensar sobre lo que nosotros intervenimos. Además, porque otra cosa que yo pensé en ese momento es nosotros, si bien nuestro objeto podemos decir último es lo inconsciente, no tenemos un acceso directo al inconsciente, necesitamos una mediación. Nosotros podemos realizar lo inconsciente, que es nuestra gracia, podemos decir así, que algo del inconsciente aparezca, pero para eso necesitamos una mediación. La mediación para mí es el texto, es decir, que hay que hacer una operatoria sobre el texto para que exista algo del inconsciente, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ubiqué este concepto y dije, este concepto está bien para pensar la técnica, se me armaron cuatro grandes preguntas. Cuatro grandes preguntas que creo que es un modo de reordenar los problemas técnicos distinto a la tríada atención flotante a sesión libre, transferencia e interpretación. Es decir, lo dividí como en cuatro. La primera pregunta, la primera pregunta que creo que podría hacerse un psicoanalista en relación a la técnica es, si se trata de un texto, ¿no? Si se trata de un texto, la primera pregunta es, ¿cómo se produce el texto analítico? ¿Cómo se produce el texto analítico? ¿Cómo se produce la textualidad que yo requiero para poder leer? Lo que quiero decir con esto es que el texto analítico no es algo dado. Y esto es una cuestión técnica fundamental que yo la discutiría con mi colega de ayer. O sea, no se trata de que la gente se siente y hable. ¿Me entienden? Porque si la gente se siente y habla, no voy a producir ningún texto que yo pueda leer. Para que yo pueda leer un texto, en el sentido psicoanalítico del término, necesito que ese texto tenga una particularidad, sea distinto a otras textualidades. ¿Qué tipo de texto requiere un psicoanalista? ¿Qué tipo de texto requiere? Bueno, lo voy a decir así, requiere de un texto ampliado. O sea, el psicoanalista requiere de una ampliación experiencial del texto. Por lo cual, no me sirve que alguien venga y hable. Tiene que hablar de determinada manera. Y esta es la gracia de la asociación libre. Esta es la gracia de la asociación libre. Es decir, Freud no le decía a las personas y tenía buenas razones. Bueno, lo escucho. No. Quizás se lo decía en los primeros 45 minutos, pero cuando terminaba le decía, bueno, de ahora en más necesito que usted haga esto. Incluso, lo voy a decir de este modo, no sé por qué los psicoanalistas lacanianos tenemos terror a demandarle al paciente cosas, a pedirle cosas al paciente. Bueno, no, acá no solamente se lo pedimos, se lo exigimos. Se lo exigimos. O sea, usted tiene que hablar de determinada manera, porque si usted no habla de determinada manera, esto no va a funcionar. Y no me parece tan grave exigirle algo a alguien si quiere producir una modificación, porque es lo que pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Ustedes van a, quieren cambiar su salud física, van al gimnasio y decís, bueno, tenés que 20 veces por semana y no sé, hacer 120 abdominales, ¿no? Pero, ¿cómo? Y bueno, si querés, hacelo así, ¿no? Yo qué sé, hacete una lipo, ¿no? Bueno, lo mismo nosotros. Yo necesito que hables de determinada manera. Y esto ya, se dan cuenta que esto abre todo un campo problemático en el que me voy a detener, que es que creo que parte de los psicoanalistas y creo que parte de los lacanianos creen que el inconsciente es algo que aflora, es algo que surge, algo que emerge espontáneamente de la boca de las personas. Por lo cual, entonces, yo me callo que la gente hable que tarde o temprano el inconsciente saldrá. Que yo entiendo que cuando dicen eso imaginan que alguien habla, tiene un lapsus y salió el inconsciente. Bueno, pero yo no lo pienso así, quiero decir. No creo que eso sea el inconsciente, ¿no? En todo caso, es una buena vía, una puerta de entrada para que algo del inconsciente acontezca. Entonces, primero, ¿cómo producir un texto analítico? Bueno, tenemos una idea, una idea en principio, la regla fundamental. Tenemos una idea, la regla fundamental. Que es, para mí, una ampliación del campo textual. Esto es lo que Freud le decía a sus pacientes, usted venga y hable de lo que quiera, hable de lo que le resulte, nada, lo que tenga ganas de hablar. Pero con una condición fundamental, ¿no? Que mientras usted está hablando, se le van a presentar pensamientos, ocurrencias, que pueden ser tontas, que pueden ser banales, que pueden parecer fuera del curso discursivo, que le puedan vergüenza, pero las debe decir. Las debe decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que decir eso? Pero Freud tiene una respuesta clara y distinta, porque yo trabajo con lo inconsciente. Como yo trabajo con lo inconsciente, que es un saber no sabido, yo no sé dónde va a estar lo importante. No sé dónde va a estar. Para saber dónde va a estar lo importante, necesito primero recolectar el material. Necesito tener un buen material y luego veré dónde está el asunto. Pero en principio, como no sé dónde está lo importante, para mí, en principio, todo es importante. En principio, todo es importante. Por lo cual, tráigalo. Entonces uno produce una ampliación y le dice también al paciente, bueno, nosotros también trabajamos con sueños, nosotros trabajamos con la fantasía, con las cosas que uno piensa mientras viaja en colectivo, trabajamos con las cosas, con los recuerdos infantiles que tiene, con su historia. Sepa que acá tenemos que hablar de muchas cosas y muy distintas, de distintos planos, incluso que pareciera que tiene un distinto valor ontológico, podríamos decir. Bueno, pero yo quiero hablar de lo que me pasa realmente, de las boludeces que pienso, pero quizás la boludeces que piense, ahí se jueguen muchas cosas, ¿no? Y la tensión flotante es lo mismo, o sea, es una posición correlativa, aunque asimétrica, porque la posición de la tensión flotante lo que es, es escuchar como si todo tuviese el mismo valor. Escuchar es absolutamente loco, después vamos a trabajarlo de esto, pero es una idea absolutamente loca la de Freud. Se adelanta, a mi modo de ver, a las epistemologías más modernas, que es un gran esfuerzo de suspender el saber, de suspender la teoría, para tener una atención sin intención. Es una cosa absolutamente loca, porque la tensión por default, estamos en la Facultad de Psicología, es algo que se dirige, tiene una intencionalidad, se dirige a algo. Lo que Freud dice es, atendamos a todo, quiero decir, a todo. Lejos, entonces, está de ser una especie de divague mental, ¿no? Si no, yo le diría así, la tensión flotante depende mucho de una escucha hiperatenta, uno tiene que estar hiperconcentrado, digamos, ¿no? Por eso uno, ¿no se preguntaron por qué uno tiene tan buena memoria? Quiero decir, yo en mi vida cotidiana tengo una memoria pésima, pésima, veo una película, no me acuerdo de los autores, los directores, no me acuerdo si la vi, la pongo y dije, la vi, no la vi, es dramático, pero cuando estoy trabajando de repente la gente me dice, pero, no, porque mi primo, ¿se acuerda? Sí, le digo, Roberto, ¿cómo se acuerda? Si hablamos hace cuatro años, tiene una explicación, que es que presto mucha atención, ¿me entienden? Cosa que, siendo un neurótico obsesivo medianamente grave, en mi vida cotidiana, no. Bruno, Bruno, ¿vieron eso? Claro, de lo que me decís, quizás te escuché de la mitad, es un problema. Uno presta mucha atención, ¿no? Uno presta mucha atención, por lo tanto, presta mucha atención y tiene una fuerte disposición ética, digamos, hay una fuerte disposición ética que es a, digamos, a no hacer algo que automáticamente nos sale, que es empezar a valorar, empezar a valorar, esto es importante, esto no, entonces empiezan a sacar su dar psicológico, ¿no? Que todos tenemos para haber cruzado en la facultad de psicología y ya inmediatamente uno empieza a saber y tiene una lucha, digamos así, con la máquina interpretativa que nos atraviesa. La atención flotante, escuchar como si todo fuese lo mismo, esto, por lo tanto, significa que nadie interviene de la posición de atención flotante, ¿no? Esta es una de las conclusiones a las que llegué, no se interviene de la posición de atención flotante, porque por default la atención flotante es un lugar de no selección, de no selección. Si uno se empieza a mover esta máquina, en el texto empiezan a aparecer cosas rarísimas, se transforma en un texto muy loco, porque aparecen sueños, porque aparecen lapsus, porque aparecen recuerdos, y uno empieza a contar con un material bastante interesante, a partir del cual va a poder leer, va a poder leer, va a poder interpretar, a veces es clásicamente interpretar. Pero bueno, digo, ¿se acaba acá? ¿Es eso? Quiero decir, lo que, entonces, la primera apuesta sería quizás podamos pensar formas, técnicas, dispositivos, para entonces mejorar la producción de la textualidad analítica, más allá de la regla fundamental, porque una cosa, bueno, para mí es evidente que hay que enunciarla, para muchos colegas no, acá hay un debate, acá hay un debate, para mí es muy importante enunciarla, pero luego, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo hacer para producir un texto? Bueno, hay todo un capítulo que, me parece a mí, se abre, incluso podemos empezar a pensar otros conceptos que nos ayuden a, bueno, a ver cómo hacemos para ampliar la textualidad. De hecho, uno de los típicos, bueno, esta es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si acá pasa lo mismo, en Buenos Aires hay una especie de obsesión con los finales de análisis. 100 libros de finales de análisis, cursos de finales de análisis, y yo me pregunto, ¿quién carajo termina el análisis? ¿Me entienden? Quiero decir, ¿cuánta gente hay que termine su análisis? Es una cosa rarísima. Es algo, es un pensamiento demasiado chiquitito al interior de las escuelas, que sí, ahí la gente termina su análisis, que entre paréntesis, con el mayor respeto, nunca entendí nada de eso. No sé si le hicieron algún pase de la... Es una cosa rarísima, no se entiende nada. Bueno, es una cosa extraña. Pero bueno, y cuando yo superviso casos, cuando dialogo con colegas, cuando en los hospitales, me doy cuenta que el problema no es cómo termina, porque nadie sabe cómo empezar. O sea, la gran dificultad es cómo empiezan los análisis, cómo poner en marcha lo inconsciente. Y la verdad que, si no nos ponemos a discutir qué pasa con la regla fundamental, qué pasa con la tensión flotante, qué pasa, por ejemplo, en espacios donde no contamos con un dispositivo arquitectónico que nos resultaría adecuado, como por ejemplo teniendo un diván, no sé si ustedes lo usan, pero convengamos que es un dispositivo, forma parte del dispositivo el diván. O sea, es un dispositivo arquitectónico, digamos, que conviene, ayuda, colabora, dispone a, de repente, que alguien tenga mayor facilidad de asociar. En algunos casos, ¿no? Y ahí se acaba. Bueno, hay que pensar, por ejemplo, me parece a mí que podemos pensar modos de preguntar. Modos de la pregunta, ¿no? Hay un libro de Vincent Despert, lo recomiendo cada vez que hablo porque es un librazo que se llama ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Este es un libro hermoso porque lo que demuestra de un modo muy, lo que muestra de un modo muy impactante Despert es que depende mucho de las preguntas que hagamos, la respuesta que nos vamos a encontrar y hay que pensar muy bien qué tipo de preguntas le importan al otro. ¿Qué tipo de preguntas son de interés para el otro? Despert dice, nos la pasamos haciéndole preguntas a los animales, preguntas que eran relevantes para nosotros. Y cuando digo nosotros son hombres, varones occidentales, científicos, que no paran de descubrir por ejemplo la teoría del macho alfa, ¿no? ¿Me entienden? La teoría esa del macho, etcétera, que hasta que empezaron a ir feministas y dijeron, pero acá no hay qué macho alfa, acá no hay ningún macho alfa, ¿no? Falso, digamos. depende de las preguntas. Hay que hacer un esfuerzo, hay que tomarse muy en serio la pregunta cómo logramos establecer preguntas que sean de interés para el otro, que lo afecten al otro, o sea, que tengan que ver con su vida y no con las boludeces que uno va pensando, ¿no? O los propios intereses. Bueno, pero podemos ir pensando un poco más, quiero decir, yo seguramente el próximo módulo, digamos, vamos a hablar más de la asociación libre y vamos a tratar de pensar más detalladamente estas cuestiones. Por ejemplo, cómo anunciarla, ¿no? Por ejemplo, cómo anunciarla. Quiero decir, una cosa decirle a alguien, diga lo que se le ocurra. Cosa que no parece tener que ver con la asociación libre. No parece, no tiene nada que ver con la asociación libre. Diga lo que se le ocurra. De hecho, si eso llega a suceder, a los 20 minutos, le dice, bueno, espere, 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 esto no va para ningún lugar. Vamos de vuelta, ¿no? Si esto es un obsesivo bien, bien literal, cagaron, pues le va a empezar a decir cualquier cosa. Les habla del partido de Boca que perdió ayer, les empieza a hablar de, no sé, de la pelea con su novia, después les habla del cuadro que tiene en el lugar, y dicen, esto es despido del absoluto, ¿no? No va por ahí, ¿no? Hay que pensarlo. ¿Cómo producir un texto? ¿Cómo producir un texto con esa textualidad? Esa es la primera, la primera pregunta, y esto, yo a eso le puse un nombre que sería la función habilitar. Es decir, lo primero que tiene que hacer una lista es habilitar. ¿Habilitar qué? Un tipo de textualidad. Habilitar. Hacer capaz a alguien de traer un tipo de texto y a la vez permitir que algo que no aparece en ningún lugar, aparezca ahí. Porque es otra cosa que tenemos los igualistas, únicas, únicas, que es que alguien va a venir a hablar con nosotros como no habló con nadie en su vida, como no habló con nadie en su vida. ¿No les pasó que le digan eso? Lo que te voy a contar no se lo conté a nadie. Es zarpado, es zarpado, es increíble. Pero no solamente que alguien nos venga a hablar de alguien que nunca le dijo a nadie, un desconocido, sino además que le vamos a permitir decir cosas que no diría bajo ningún punto de vista, en ninguna circunstancia, porque nadie tiene interés de ser un boludo, ¿me entienden? Nadie tiene ganas de decir una pavada total, una locura total, o algo que sea vergonzoso, pero nosotros le decimos traigalo, traigalo, porque ahí, quizás puede estar la papa ahí, puede ser que el asunto sea ese. Habilitar. Digo que es una función, no me voy a andar haciendo el matemático, no tengo la menor idea de matemática, no soy de los igualistas que se apasionen mucho por ese campo. Cuando digo función me refiero que claramente no es una, no es meramente una agencia donde el analista, ¿no? Como una agencia que habilita. Está claro que lo que pasa en un análisis, no se sabe, se entiende, uno trabaja, pero hace trabajar al otro. ¿No? Freud decía, hay que preparar psíquicamente al enfermo. Lo primero que hay que hacer es preparar psíquicamente al enfermo. Bueno, esas son las palabras de Freud, ¿no? Pero hay que entrenarlo, ¿no? Hay que darle un poquito de training para que se acostumbre a este método, para que sepa qué es lo que tiene que hacer, para que sepa cómo me tiene que hablar, ¿no? Habilitar. La segunda función es desear. La función desear aborda la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo participan el analista y el analizante en el texto? ¿Cómo participan el analizante y el analista en el texto? Porque hay aquí, entonces, una hipótesis que es que el analista forma parte de la textualidad. Es decir, forma parte del objeto sobre el cual interviene. Esto es una idea vieja, en algún sentido. Es una idea freudiana. Pasa que Freud, como Freud, bueno, es una cosa impresionante, entonces dijo cosas muy dispares. Freud tiene explícitamente una epistemología positivista y empírica, clásica, donde dice que, por ejemplo, el mundo se conoce observándolo, más bien que los laureles, pero de repente uno lee un texto y dice, el analista está al interior de la neurosis. ¿Se acuerdan de esa frase? Y uno dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué locura es esa? En donde yo curo algo, pero aquello que yo curo estoy en aquello que curo, por lo cual me curo a mí. ¿Me entienden? El razonamiento es bastante válido, ¿no? ¿Qué significa que el analista esté al interior de la neurosis? Lacan lo dijo de otro modo, el analista está al interior del sueño, dijo Lacan, ¿no? O forma parte del síntoma. Bueno, para mí, acá se abre una serie de, yo diría que estos son los problemas más lindos estos, son los más picantes estos problemas. ¿Qué significa que el analista está al interior de la neurosis? ¿Qué significa? ¿Cómo puede leer uno un texto si uno está al interior de ese texto? Es decir, ¿cómo puede intervenir si uno está al interior de ese texto? ¿Qué significa que está al interior de ese texto? ¿Cómo tengo que pensar el texto si yo estoy al interior? Los psicoanistas estamos completamente atravesados, pero en un sentido muy fuerte del término, los tenemos en nuestra corporalidad, porque nosotros, digamos, hay una gran diferencia entre el pensar y el sentir y hacer, ¿no? Porque uno puede tener toda una reflexión, es lo que dicen nuestros pacientes, muchas veces, si uno se mete en un aprieto, que es que, lo entiendo, tengo el saber, pero no toca el cuerpo, ¿vieron eso? Tengo el saber, no toca el cuerpo, ¿qué pasa ahí? Bueno, es una dificultad, en el sentido que evidentemente hay que ir dándole vueltas al saber, ¿no? Para que se incorpore, para que el saber se incorpore, se requiere de varias vueltas. ¿A dónde apunto con esto? Que nosotros podemos darle vueltas a los asuntos epistemológicos, pero somos naturalmente empiristas, somos naturalmente empiristas, nacemos empiristas, positivistas. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Primero, porque me doy cuenta cómo pienso a veces, muchas veces, y segundo, me doy cuenta cómo piensan y cómo actúan los colegas, que es que, por ejemplo, me traen un caso, bueno, vamos a discutir un caso, y el caso, ¿qué es? Es la anamnesis de alguien. Carlos, de 24 años, le pasó tal cosa, son siete páginas, me cuenta su vida, bla, bla, y el analista, pum, una intervención, ¿me entienden? Y uno dice, pero, o sea, no entiendo, solamente dijiste una palabra, quiero decir, todo este tiempo, ¿no? El analista se borra, se tiende a borrar, hay una tendencia a borrarse, es una cosa curiosa, una cosa curiosa. Después ustedes me dicen si les pasa lo mismo que a mí, quizás acá es distinto, yo puedo decir, no, acá estamos más curtidos con ese tema, yo lo que leo cuando veo Ateneo de Residentes, me vienen a supervisar, me cuentan de alguien y me van a decirle, pero ¿y vos qué hiciste? Le digo, ¿dijiste algo? ¿Preguntaste algo? ¿Te preocupaste? ¿Sentiste angustia? ¿Lo odiás? ¿Qué pasa con vos? Porque vos estás ahí, ¿no? Pero no, tendemos a objetivar, tendemos a objetivar, tendemos a pensar que lo que tratamos es algo que está completamente fuera de nosotros y acá me parece el asunto está en pensar justamente un objeto de intervención donde nosotros formamos parte, eso nos distingue radicalmente de cualquier otro tipo de psicoterapia, de cualquier otro tipo de psicoterapia, ¿no? No tenemos el saber, esta es la ética del psicoanalista, es una cosa, esta es nuestra gracia, ¿no? No tenemos el saber, no poseemos el saber porque nuestro objeto es el inconsciente y además no podemos borrarnos de aquello de lo que tratamos, o sea, está en juego de un modo radical nuestro deseo, nuestro deseo, ¿no? Nuestro deseo, deseo del psicoanalista, dice la verdad, es una idea tremenda esa. Otra cosa, seguramente, lo que tendré muy presente es la idea de neutralidad, es decir, los psicoanalistas, aún hoy, 125 años después, luego que hayan habido al menos 3, 4 cambios en los paradigmas epistemológicos, luego de, no sé, de atravesar conflictos políticos y clínicos, seguimos obteniendo la idea de neutralidad, que es un concepto muy vinculado a una epistemología positivista y empirista, es decir, a la epistemología freudiana y que nos dejan en una posición media, ¿cómo decir? Media tristona, ¿me entienden? ¿No? Los psicoanalistas son neutrales, son neutrales, son neutrales. ¿En qué sentido somos neutrales? ¿Qué quiere decir ser neutral? ¿Qué quiere decir ser neutral? O sea, la idea de neutralidad llegó a a cosas profundamente locas, muy locas, es decir, uno va a un consultor y un psicoanalista en Buenos Aires en los años 60 y se encontraba con un tipo siempre vestido igual, todo el consultorio blanco, impoluto, nada, realmente era un muerto, no decía nada, ¿me entienden? A Echegoyen, lo conocen a Echegoyen, tiene ese libraco tremendo de técnica, tremendo libro, pero escuchen, dice Echegoyen, dice, yo la verdad soy fanático de Gardel y quería poner un cuadro de Gardel en mi consultorio, pero no lo puse porque no quiero influir al paciente, o sea, tenemos un fuerte temor de influir y lo voy a decir así, despreocúpense porque eso va a pasar, no hay forma de que no pase, no hay forma que no pase, ¿no? Hay una idea un poco loca, un poco loca que sería algo así como que yo entro al consultorio y puedo sacarme mi subjetividad, ¿me entienden? O si pongo cara de nada, entonces no soy sujeto, no se entiende bien qué es eso, o sea, yo critico mucho la idea de neutralidad, hay muchos colegas que me dicen, no, bueno, pero se puede pensar neutralidad de otra forma, yo sé los que prefieren directamente pasar a otro concepto, que es un concepto que sea más potente para pensar el lugar que tenemos, porque uno podría decir, bueno, no somos neutrales, pero entonces, ¿qué? ¿intervinimos con nuestra subjetividad? Bueno, pensemoslo qué significa eso, ¿no? No, vamos a pensarlo bien, que nadie se crea que yo estoy en un consultorio y la primera idea que se me viene, el primer afecto que tengo, lo uso para interpretar a la persona, ¿no? Pero, lo que sí pienso es que no me puedo, no puedo sacarme la subjetividad, o sea, no la puedo sacar, y yo, no sé ustedes, pero yo no soy no neurótico, ¿me entienden? Yo no atravesé el fantasma, quizás alguno de ustedes sí, o quizás sí, yo no atravesé el fantasma, no liquidé el sujeto supuesto saber, no sé, o sea, por lo cual me considero neurótico, y no creo que pueda sacarme mi neurosis cuando atiendo, no creo, no creo, entonces, ¿qué hago con eso? Aquí viene una pregunta, porque en definitiva la pregunta, para mí más importante, es, en todo caso, ¿cómo hacemos para que esa subjetividad, digamos, no intervenga de tal modo que obstaculice el verdadero trabajo que tenemos que hacer? que no es no intervenir en nuestra subjetividad, sino intentar en la medida de lo posible que, bueno, que la alteridad del otro no se atraviese, por eso, quizás un concepto de interés, por ejemplo, en vez de neutralidad, sea el concepto de hospitalidad, un concepto de heridas, me parece un lindo concepto para pensar la posición ética del analista, que no es la neutralidad, que implica, entonces, no un modo de apropiación del otro por medio de mi subjetividad, no un respeto al otro, etcétera, sino una disposición ética, un esfuerzo ético para dejarse atravesar, entonces, por la alteridad del otro. Bueno, ahí hay un lindo concepto. Derrida y Andu Furmantel, ¿no? Tienen el libro de la buena dupla esa. Buena dupla. Un montón de problemas abren acá. Creo yo que los problemas que hay que pensar, que quizás también, seguramente mañana me detengan esto, tenga que ver cómo pensar una posición ética que no sea la de la neutralidad, esto entendido como yo, investigador, purificado, puedo acceder a un objeto sin contaminarlo, descartemos esa hipótesis rápidamente, igual, me parece que todavía seguimos un poco ahí, y cómo no pasar entonces a una especie de subjetivismo ingenuo, en donde yo intervengo, en fin, con mis fantasías, con mis síntomas, con las pavadas que se me ocurren, etc. Yo suelo sospechar de las cosas, de mis ocurrencias, no confío tanto en ellas, a veces sí, a veces no, pero no, 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 no tengo la intuición, como decir, ah, bueno, mi intuición es lo más valioso que hay, hay que pensarlo bien ese problema también. Me refiero porque pareciera que muchas veces, esto también lo vamos a trabajar, los igualistas pensábamos que el mejor modo de intervenir es un modo pre-reflexivo, algo así como si pensar fuese un obstáculo, como si hiciese mal. Ahora estoy hablando así, luego voy a mostrar la cita, las referencias, donde parece que se van construyendo esos caminos, ¿no? Hay una frase de Lacan, muy famosa, que en Buenos Aires es, creo yo, la frase más usada del mundo, después de Hola, buenos días, que es el analista es al menos dos, ¿la conocen esa cita de Lacan? Seminario 22, el analista es al menos dos, ¿no? Que es el que tiene la experiencia, digamos, el que experimenta y el que la piensa o el que la piensa teóricamente. Entonces se produce esta división, está el analista que tiene la experiencia y que la piensa, entonces siempre la piensa después, ¿se entiende? Siempre la piensa después, por lo cual, cualquier acto que se produce en análisis, el analista llega tarde, ¿me entienden? O sea, todo lo que piensa, lo piensa, después, ¿qué pasó? Pero a mí siempre se me dan estas preguntas que es, claro, si eso sucede, entonces, ¿quién dirige la cura? El analista siempre llega tarde, ¿quién la dirige? Uno podría decir, bueno, el inconsciente la dirige, bueno, está bien, no es mi idea, ¿me entienden? Para mí el inconsciente no dirige nada, sino quien dirige la cura tiene que ser el analista, para eso la gente nos paga, digamos, básicamente. Y después hay otra fase muy famosa, también lacaniana, que es, en el momento del acto el analista no piensa. Y creo que en el ámbito del lacanismo porteño se hizo una especie del elogio al no pensar. Algo así como si las mejores intervenciones fuesen las ocurrencias del momento, ¿no? Hay un libro que pueden leer para estudiar este tipo de problema, en el sentido de lo que estoy criticando, que es un libro que es unista muy famoso que es Jorge Chamorro, que tiene un libro llamado Interpretar, donde él, francamente, muestra que él interviene así, interviene en función de las ocurrencias que tiene. De las ocurrencias que tiene, porque confía mucho, me parece, creo que tiene un exceso de confianza, Chamorro, en su propia capacidad de escucha, que logró, porque tiene mucho tiempo de análisis. Porque tiene mucho tiempo de análisis. Como tiene mucho tiempo de análisis, logra cierta actitud analítica, y a partir de ahí, entonces, bueno, en fin, uno tiene como una disposición a escuchar de determinado modo. Porque yo me pregunto, por ejemplo, con el colega que discutí ayer, que me parece muy interesante la discusión, pero él me decía, yo escucho, pero escucho sin saber, sin teoría, sin técnica. Entonces, lo que uno concluye es, bueno, pero entonces, si me entienden, mi abuela era panadera, tenía una confitería, o sea, analizó 15 años. ¿Ustedes se imaginan si yo mando a mi abuela a analizar gente? ¿El desastre que pueda ser? ¿Por qué? Porque no conoce los conceptos, porque no estudió teoría, porque no sabe nada de psicología, etcétera. Es falso que una pueda escuchar, ¿no? Sencillamente porque tiene una especie de purificación. Es una teoría muy loca esa, muy loca. Bueno. ¿Cómo participa la analista y la analizante? En el texto, ¿no? Hay todo un campo, para mí, de preguntas, de debates, de metáforas, de conceptos que habría que pensar y que están íntimamente vinculados al problema de la transferencia. Al problema de la transferencia. Que también lo voy a trabajar en detalle mañana, pero adelantando algo, se dan cuenta que el psicoanálisis cuando nace, nace en esta contradicción. O sea, nace en la contradicción donde por un lado el analista estaba al interior de la neurosis como objeto, en el sentido que estaba dentro de eso, pero al mismo tiempo el analista no transfiere. ¿Vieron eso? Esta es otra cosa que yo me di cuenta hace poquito tiempo y cuando me di cuenta dije, chau, es re loco esto. Es muy loco. Finalmente me pude preguntar, ¿por qué Freud, digo, Freud inventa la transferencia, inventa el concepto de transferencia, la piensa, etcétera? Espectacular. ¿Por qué la gente transfiere? ¿Qué responde Freud? ¿Por qué la gente transfiere? ¿Por qué me pone a mí en lugar del padre? Bueno, a Freud todos lo ponían en lugar del padre, cosa que es sospechoso, ¿no? Pero vamos a decir algo de eso ahora. Vamos a decir algo de eso. ¿Por qué? Freud da una respuesta, da una respuesta clara y concisa, que es, la transferencia es una pasión neurótica. ¿No? Ferenci lo dice así, la transferencia es una pasión neurótica, pero Freud lo dice en muchas ocasiones. Transfiere los neuróticos, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que aparece es que Freud nunca se pregunta por su transferencia. ¿Vieron eso? Freud nunca se pregunta por su transferencia. O sea, el que transfiere a ese paciente, Freud no transfiere. Lo que me hace pensar que Freud no se consideraba neurótico. Ni Freud ni ninguno de los analistas. Me hace pensar eso, pero a mí me parece extraño que Freud no se considere neurótico, porque Freud, no sé si leyeron su bibliografía, saben algo de su vida, pero tenía unos quilombos tremendos. Tremendos, ¿no? Era un poco depresivo. Bueno, todos sabemos que Freud tomó durante un tiempo merca y lo hacía porque Freud tenía un ánimo bajo, tenía ambiciones tremendas. Y imagínense, con eso salía a tiro como un campeón. Durante un tiempo. Durante un tiempito. Después le empezó a complicar la mano. Es raro eso, es muy raro. Entonces yo digo, evidentemente Freud para mí no es que no se considerara neurótico. Hay como un problema epistemológico de base, me parece a mí, que es como que va de suyo que el investigador, digamos, no tiene que hacer ese movimiento. Es como, algo así como si fuera impensable, ¿me entienden? Para Freud eso. Porque incluso Freud piensa algo de sus afecciones, no es que las deja de lado, las piensa, pero las piensa como contratransferencia, es decir, las piensa como respuesta a la transferencia del paciente. Cómo el inconsciente de él responde. Se dan cuenta que es unidireccional, ¿no? Es unidireccional. O sea, Freud responde a Freud y todos los psicoanalistas hasta más o menos menudo del siglo XX donde se empezó a repensar seriamente el problema de la transferencia del analista, o sea, lo que el analista podía transferir, admitiendo que los analistas también eran neuróticos, ¿no? También eran neuróticos. Con una trampa mortal porque en general la conclusión era los aspectos neuróticos los dejo de lado y utilizo mis sentimientos que no son neuróticos, sino que son genuinamente contratransferenciales. Y uno le podría preguntar a Racker, pero Racker, discúlpame, ¿cómo te das cuenta qué afectos son neuróticos y qué afectos son contratransferenciales? Y la respuesta de Racker era, adivinen. Porque me analicé. Porque ya me analicé, hace 15 años en análisis. Bueno, otro gran problema del psicoanálisis lacaniano, me parece a mí también, pero del psicoanálisis en general, que es que muchas de las respuestas a los problemas que teníamos o que tenemos son, bueno, porque hay que analizarse, porque me analicé, te falta análisis incluso. No sé si alguna vez le han dicho una barrabasada como esa, de un nivel de violencia, dramático, estás discutiendo teoría con alguien y me dicen, pasa algo, te falta análisis. Te falta análisis, andáte la con... Perdón. Pero es tremendo. Es terrible. Claro, porque eso no responde nada. Me falta análisis, pero ¿con quién? Por ejemplo, lo voy a preguntar. No, con el analista que quieras, pero disculpame. Perdón, con el que quieras, sí, pero es lo mismo que yo vaya con un analista de la Ego Psychology en Estados Unidos o que vaya con un lacaniano en Uruguay. Es lo mismo. Que yo sepa, si yo voy al norteamericano, ya lo sé lo que va a ser. Me va a querer normalizar este tipo, ¿eh? ¿No? Me va a querer ser varón heterosexual, ¿no? Coger misionero, un hijo, amor total, listo. Por lo cual no es andar psicoanalizarte. Andar psicoanalizarte con alguien, en función de qué, de una teoría, ¿no? Que sostiene. Entonces la teoría importa. Bueno, se arman unos líos tremendos, ¿se dan cuenta en relación a estos temas? Es una mala respuesta la idea de que, de hecho, nota al pie, no voy a hablar de esto, pero creo que es importante en relación a la formación del psicoanalista. No sé cómo será acá. Allá, si uno pregunta, en cualquier lugar, ¿cómo hago para ser psicoanalista? Todos te van a responder, analizate. Analizate. Cosa que me parece lógico. Yo no sé qué persona quiere ser psicoanalista y no quiere pasar por la experiencia. O sea, hay una pregunta ahí que, y viste. Pero a mí me llama la atención eso porque no responde a ningún problema, ¿me entienden? Porque, excepto que todo el mundo me mienta, y yo no tiendo a pensar, no soy house, que no creo que todo el mundo me miente, estimo que la gente no tiene por qué mentirme. Todo el mundo que conozco que es psicoanalista se analizó, no solamente se analizó, sino analizó 30 años, ¿me entienden? Yo ya voy 15 años de análisis. Cuando lo pienso me dan ganas de llorar a veces porque no tengo departamento. Es tremendo. Yo no sé realmente si prefiero estar más loco con departamento. Bueno, hay gente que está 40, no, es tremendo, hay gente que está 40 años. Hace poquito un amigo me decía que está hace 25 años con el mismo analista. Dije, flaco, cambiás ya. Estás igual. Hace 10 años. Cambiás. Es tremendo. La gente se analiza. Los psicoanalistas nos analizamos. En general, vamos, 15 años, 20 años, una locura total. Por lo cual, no es un problema, no es el problema ese. Se entiende que uno dice, pero si ese no es el problema, ¿por qué se va por ahí? Y yo lo que estimo es que no se quiere hablar de otros temas. Por ejemplo, no se quiere discutir la importancia del caso. Que entre paréntesis, ayer hablamos del caso en 5 años de la calle y nos quedamos discutiendo entre las 1 y 20 de la mañana. La pasión es tremenda, la importancia es dramática. Y la pregunta acerca de la teoría, la pregunta acerca de qué tenemos que leer, cómo tenemos que leerlo, qué tipo de conceptos, de imágenes nos sirven, como si algo de eso no fuese importante. Cosa que es increíble, porque al mismo tiempo nosotros, en general, leemos Freud y Lacan y Freud y Lacan son máquinas teóricas, son animales teóricos. Yo nunca en mi vida vi algo así. O sea, que alguien, para pensar una práctica psicoanalítica, agarre matemática, física, lógica, topología de superficie, física cuántica, ¿me entienden? O sea, y todo, todo de última moda. Quiero decir, Lacan cuando leía textos, leía el texto que se compraba el libro que había salido en la semana. Estaba muy al pie del cañón. Y nosotros lo corremos atrás a Lacan, ¿me entienden? Estamos estudiando óptica de 1930, vamos medio lenteja. Pero Lacan agarraba la óptica del momento. Bueno, hay ahí algo que, bueno, hay algo en relación a la pregunta de la formación de la lista que creo que hay que darle un par de vueltas más, ¿no? Especialmente en torno a lo que a mí, en mi opinión, me parece que es el mejor modo para formarse, que es discutiendo casos. Yo, en mi experiencia, lo que yo puedo convertir es que el modo en que más aprendí, el modo en que más me hizo pensar, fue cuando discutí casos con colegas. Cuando discutimos casos, cuando hablamos de lo que hacemos en el consultorio, porque yo no sé a qué se dedican ustedes en general, pero muchos de nosotros estamos 40 horas dentro de un consultorio, 35 horas, lo que fuere, o sea, que es a donde se nos va la vida, quiero decir, hablar de eso, ¿no? Directamente, directamente hablar de eso. Pareciera que es el mejor modo de acercarse, ¿no? Ayer discutíamos, me decíamos, bueno, pero tal vez uno puede abordar la clínica leyendo textos de novelas, ficciones, cine, por supuesto que sí, pero no parece, el mismo que yo juega al fútbol, bueno, pero podés ir a ver un partido de básquet, sí, está bien, para ver cómo juegan en equipo, para ver entrenamientos, pero la verdad que si quiero, si soy futbolista, vamos a hablar de fútbol, ¿o no? Es un poco extraño ese movimiento, sí. Sí. ¿Vos decís los límites son tan difusos entre qué y qué? Perdón. Sí. Sí, porque incluso no sé si hace falta cuando uno debate un caso, discute un caso que yo no sé si ustedes creen en los debates, no sé si ustedes creen, porque yo, para mí los debates solamente sirven para que las personas expongan sus, quiero decir, nunca veo a alguien cambiando de posición, no sé si algunas vieron a alguien cambiar de posición, algunas en su vida, yo en mi vida vi a alguien cambiar de posición, nunca en mi vida, o sea, pero está bien, igual está bueno porque se exponen posiciones y tal vez uno de repente muy levemente produce desplazamientos, se le queda una idea, dice, me interesa más esto, etcétera. Puede ser que no haya acuerdos, incluso que haya un gran malentendido en torno, en general hay un gran malentendido cuando uno discute, pero que sin embargo, no sé cómo decirlo, uno siente que está como más, uno siente que pisa la tierra, que está más cerca de lo que uno hace, a pesar de que, sí, que cuando se discuten en casos en general hay grandes malentendidos, ¿no? Es que las charlas son grandes malentendidos, no sé si, sí le hicieron el debate Gada Marta Rida, lo le hicieron, los debates centroacadémicos son los mejores del mundo, son los más graciosos, porque ahí uno descubre que nadie entiende nada de nada, quiero decir, el malentendido es total, ¿me entendés? Sí, pareciera que no hay acuerdo, bueno, quien tiene pareja también lo debe vivir seguramente a diario, ¿no? El malentendido es total. Pero bueno, uno siente que hay modos de acercarse al asunto, uno tiene modos de acercarse al asunto, ¿no? Y modos de pensar desde la práctica, porque para mí es distinto pensar desde los libros, desde la teoría, que pensar desde la práctica. Esto me pasó mucho, tiene mucho a ver también con mi vida personal, en algún momento por cuestiones personales, porque tuve una hija, tuve que trabajar más horas, ocuparme de mi hija, no tuve tanto tiempo de leer, yo toda mi vida leí horas y horas y horas y era como mi lugar en el mundo, y tuve que dejar de leer y me preocupé mucho porque dije, me voy a volver tonto, ¿me entiendes? Mi fantasía fue, ya está, voy a perder mis herramientas, seré tonto, y hasta que me di cuenta que tal vez podía pensar desde otros lugares, dije, no, quizá puedo pensar desde otros lugares, ¿no? Y me hizo muy bien, y me hizo muy bien, porque el movimiento que uno tiende a hacer, esto lo decía ayer, cuando uno tiene un problema clínico, ¿no? Tiene un problema clínico, el movimiento que uno tiende a hacer, casi naturalmente, es ir a buscar la biblioteca, ¿vieron? Es como decir, ¿en qué libro de Lacan estará la verdad? ¿No? O ¿en qué libro de Freud estará la verdad? Cosa que, quiero decir, es una pésima idea. Cosa que es una pésima idea. Me parece que el movimiento que hicieron Freud y Lacan es mucho más interesante, que es que, bueno, sí, van con su biblioteca, obviamente, van con una biblioteca bien potente, se enfrentan con un problema, y no van a decir, yo ya, la respuesta ya está dicha, es, la voy a inventar. Voy a inventar la respuesta. No está dicho, nadie la dijo todavía. Es un movimiento interesante, hay que tener también valor, ¿no? A gallas. Pero creo que se puede pensar de otro lugar, no que la teoría no sirva para nada, ¿no? Para nada. O sea, por supuesto que la teoría sirve, ya está clarísimo. Y que no hay forma de, no existe la forma de atender sin un marco teórico, uno lo tiene, a veces es medio difuso, pero que hay una teoría, la tiene, cualquier persona tiene una teoría, acerca del sufrimiento humano, ¿no? Acerca de cómo se da un síntoma, de cómo deben ser las parejas, por eso mi abuela haría un desastre, porque iría con su teoría, que es una teoría del principio del siglo XX, digamos, no sé si está, es decir, bueno. el tercer punto, la tercera función, entonces es cómo leer el texto, cómo se lee. Se dan cuenta que esto pareciera que es una serie de pasos cronológicos, ¿no? Primero habilito, deseo, leo y escribo, sería el cuarto, pero bajo ningún punto de vista es así, o sea, vamos a ver que, en verdad, el analista está permanentemente en un movimiento pendular entre una posición de lo que Lacan llama de docta ignorancia, de una posición de no saber, o podríamos decir de atención flotante, pero luego se corre de ahí y interviene, porque cada vez que interviene se lecciona, y cada vez que se lecciona se corre de ese lugar, pero luego interviene, ¿pasa algo o no pasa nada? ¿No pasa nada? No pasa nada, listo, volvemos a lo nuestro. Pasa algo, con ese nuevo saber elaborado uno vuelve a la otra posición, ¿no? Y así va, así va produciendo, digamos, un recorte, un recorte sobre el texto, que podríamos decir que es una orientación que va contra el sentido, habría que explicarlo esto, ¿no? ¿Cómo lee un psicoanalista? Pero esta es la pregunta para mí del millón en torno a este tema. ¿Cómo leemos los psicoanalistas en el año 2024 una vez que nosotros ya no contamos con el Edipo? ¿Nos quedamos sin nuestra maquinaria hermenéutica? Se nos quedamos, ya está. Ninguno de nosotros puede decir, y no, pero yo ya tengo el Edipo, con eso voy con el Edipo y trácate, te interpreto el Edipo, primero porque es falso, primero porque es falso, quiero decir, el Edipo freudiano, si bien sirve para explicar algunas cosas, no funciona, digamos, no funciona para todas las personas bajo ningún punto de vista, bueno, de hecho Lacan se va a decir cosas como el Edipo es un sueño de Freud, se va a decir ese tipo de cosas, el complejo Edipo es un sueño de Freud, ¿cómo? ¿Cómo? una transferencia de Freud, sí. Bueno, lo que pasó con el Edipo, ese es otro tema que me gustaría mencionar, yo no sé cómo se sienten ustedes en relación a su propia historia, quiero decir, porque en general los igualistas a veces pareciera que salimos de un repollo, ¿me entienden? como que no nos hacemos cargo de nuestra historia y nuestra historia tiene muchos aspectos dramáticos, le hemos hecho daño a muchísima gente, en serio, quiero decir, hay que pensarlo porque por algo el psicoanálisis de Estados Unidos por ejemplo desapareció y uno puede echarle la culpa a los norteamericanos y su American Way of Life, etcétera, no aceptan la revolución, no aceptan la subversión pero lo cierto es que ¿vieron que Freud dijo les traigo la peste? no la vio ni ahí Freud, a Freud le metieron la peste mal, o sea, porque, bueno, pasó eso, se transformó en Estados Unidos el psicoanálisis en una máquina de normativización tremenda, tremenda, iban las mujeres con hijos amas de casa tremendamente neuróticas por la vida de mierda que tenían y, no, y bueno, madre, en la casa no hinche las pelotas a otra cosa, es así tremendo, hasta que apareció todo el feminismo norteamericano, todas las intelectuales norteamericanas feministas y dijeron esto es una barrabasada que no va ni para atrás ni para adelante, frum, desapareció el psicoanálisis, lo borraron del mapa. Dicho esto, bueno, hay que tomarse en serio la historia y el complejo de Dipo fue, el complejo de Dipo con todo, no solamente coger a mamá, matar a papá, sino la evolución libidinal, la idea de los goces pertinentes, ustedes saben que los lío con la sexualidad femenina, ¿no? Bueno, tremendo, o lo relativo a las posiciones sexuales y a los gustos sexuales, tremendo, ¿no? Le iban interpretando homosexualidades reprimidas, ¿no? Una cosa, tres, bueno, en fin. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos más complejo de Dipo. ¿Cómo interpretamos? Es decir, ¿cómo leemos si no tenemos una clave de lectura? Si no hay una maquinaria de lectura. ¿Qué tipo de lectura es aquella que prescinde, entonces, de cualquier red, ¿no? Red de lectura. Por ejemplo, supóngase, bueno, Levi Strauss va a leer, ¿no? A un modo de funcionamiento de sociedades nativas, etcétera, con una red de lectura, ¿no? Con elementos formales, sus relaciones. Un sociólogo va a leer con ciertas teorías, el hábitus, el campo, yo qué sé, lo que sea. ¿Con qué lee el psicoanalista? ¿Cómo lee? ¿Tiene un método de lectura? ¿Ese método de lectura es transmisible? O a cada quien lo suyo, quiero decir, que cada uno encuentre su método de lectura. No es una pregunta menor, al menos no es una pregunta menor en el campo de la filosofía y en el campo de la crítica literaria contemporánea, ¿no? De la crítica literaria en total, que es cómo se lee. Ustedes saben, por ejemplo, que en la crítica literaria hubieron fuertes debates en torno a cómo leer. Por ejemplo, no sé si leyeron en el libro de Roland Barthes, Roland Barthes muy joven, Crítica y Verdad, ¿es? No sé si alguien se acuerda. Bueno, Crítica y Verdad, creo que es un texto corto donde Roland Barthes se pelea a muerte con los críticos de la generación más grande que él, digamos, por justamente los modos de leer. Supónganse, un modo de leer es buscar en el texto, rastrear en el texto el origen de la textualidad. que en general tiene que ver o con el psiquismo del autor, o sea, lo que el autor quiso decir, lo que quiso decir el autor. La verdad del texto es aquello que el autor me quiso decir. ¿Cuál es el verdadero sentido de ese texto? Que muchas veces tiene que ver con el psiquismo del autor, con el contexto, muchas veces el contexto histórico, ¿no? La verdad, este texto se explica en función del contexto histórico, etc. Y la idea de comentario, la idea de un comentario, establezco un comentario sobre un texto ya establecido, digamos. La idea de que en el texto habita una profundidad, que hay algo debajo por el texto, que hay algo debajo del texto. Y que la idea del crítico, del lector, es descubrir qué es eso que está por debajo, qué es eso que está oculto, cuál es el verdadero sentido. Esto se llama generalmente interpretar. Interpretar. Interpretar es ubicar el verdadero sentido del texto, lo que el autor quiso decir sin saberlo. Les voy a dar un ejemplo. En una época tuve Twitter. No sé si ustedes tienen Twitter. Yo estuve una semana. No me la banqué. No me la banqué porque me asusté. Me asusté mucho. Pero publiqué un día en Twitter. Creo que deberíamos pasar del término interpretación al término lectura. Dije eso. Una pavadita total. Una pavadita total. Y alguien me puso ¿sabés lo que pasa? Es que si fuese por vos quemarías todos los libros de Freud. Se lo juro. Esto es verdad. Esa persona evidentemente no me quería mucho. Pero me sirvió mucho porque esa persona hizo en acto lo que yo estaba criticando. Es decir, me interpretó. Me interpretó salvajemente. Dijo algo así como vos lo que dijiste fue que hay que pasar de interpretación lectura. Pero lo que verdaderamente querés decir es que querés eliminar a Freud y a todos nosotros maldito. Y yo no quiero quemar ningún libro de Freud se lo juro. De hecho los tengo todos cuidaditos verdes ahí todos leíditos. son mi tesoro. ¿Cómo le voy a querer quemar? Me interpretó. Es decir, me violentó. Me violentó mi subjetividad. ¿Qué carajo sabés lo que yo quiero decir? ¿Cómo sabés? Es decir, lo voy a decir así. Interpretar es decir, es un modo de leer un modo de leer particular que podríamos decir hermenéutico que intenta ubicar el verdadero sentido del texto. aquello que el texto dice sin saber que lo dice y en general responde nuevamente a un psiquismo a la psicología de un autor a cierto contexto político de una textualidad etc. Es un modo de leer que se orienta en la fuente en el origen del texto. Algo que los lacanianos creo que sabemos bien es que el origen está perdido. No vayamos al origen a buscar las cosas. vayamos a buscarlas a donde se efectúan. A donde se efectúan. Y ahí es donde quizás tengamos que pensar modo de leer entonces que piensen justamente la participación del lector. Ahora, ¿cómo puede leer un lector un texto esto es un lío? Ajeno, que no es ajeno al mismo tiempo se dan cuenta es y no es ajeno sin utilizar una clave de lectura siendo fiel a esa textualidad pero aún sabiendo que en fin uno va a poner de lo suyo uno va a poner de lo suyo voy a ver si puedo decir algo al respecto me sirvió mucho haber leído para pensar este tipo de problemas lo recomiendo también un crítico contemporáneo que se llama Pierre Bayard es un crítico literario contemporáneo que le interesa mucho el psicoanálisis y si yo les digo lean él este es el modo que yo pienso que nosotros podríamos leer mañana igual seguramente diga algo al respecto pero por ejemplo voy a dar un ejemplo bueno tiene un libro de Pierre Bayard que se llama escuchen esto ¿cómo hablar cómo hablar de los libros que uno nunca leyó? es espectacular es muy bueno el libro primero es muy honesto porque seguramente todos debemos hablar del libro que no leímos todos ¿no? que uno dice ¿che ¿liste el libro de tal cosa? y dice sí salimos adelante no pasa nada porque uno puede hablar del libro que no leí yo porque ningún libro el libro es la ilusión mayor de la cerrazón y la unidad del texto el libro el libro nos da la impresión de que esto es una unidad cerrada de sentido ¿me entienden? como si esto como si esto ¿cuál es el sentido de esto? pero es una falsa pregunta porque esto esto es una esto es una ilusión lo que es esto se entiende este libro está unido a 450 libros es falso que esto tenga una unidad de sentido no la tiene bajo ningún punto de vista por lo cual quizás yo no leí este libro pero leí los 420 libros que estaban alrededor por lo cual lo leí ¿me entienden? incluso quizás lo leí mejor de alguno que lo leyó esto pasa esto es sorprendente pero pasa bueno tiene toda una idea de no lectura que es espectacular Pierre Bayer leanlo pero otro ejemplo de Pierre Bayer para ver cómo lee Pierre Bayer tiene un libro Pierre Bayer que se llama Edipo no es culpable ¿de qué se trata el libro? Pierre Bayer lee la tragedia de Sófocles ese libro no está traducido lee la tragedia de Sófocles y con una lectura muy fina es decir muy ¿vieron esas lecturas que se apoyan al texto que no traen nada afuera? lee ¿y dónde lee? lee donde leemos los psicoanalistas lee las indeterminaciones en las contradicciones en las ambigüedades en los puntos enigmáticos y uno lee 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 la conclusión es que Edipo no lo mató yo dije puta es verdad ¿vieron ese efecto? ¿no les pasa? cuando van a supervisar no sé si les pasa este es el mejor efecto uno va a supervisar un caso cuenta el caso y uno le devuelven algo y uno dice ¿vieron el efecto de sorpresa? el efecto de sorpresa dice ¿cómo no la vi? porque esa es una buena lectura aquella que te produce una lectura del material con lo que vos mismo le presentaste y te hace ver algo que estaba y no estaba ahí ¿me entienden? porque estaba ahí porque si no ¿de dónde la sacó? pero no estaba ahí porque me la dijo él no es que estaba ahí por lo cual estaba y no estaba tiene que ver con el lector por supuesto que tiene que ver el lector pero también tiene que ver con el texto por lo cual me parece que me tengo que pensar un modo de lectura que es un encuentro un encuentro entre el texto y el lector y en un psicoanálisis esto es profundamente más complejo porque el texto es algo que producen los dos que están ahí y es más lo producen más o sea hay más que las dos personas eso también es fundamental porque me imagino que el texto analítico es algo que excede las cuatro paredes del consultorio un ejemplo muy concreto es que ustedes supervisan se dan cuenta y ese caso continúa ese caso está en movimiento excepto que ustedes piensen que lo que supervisa no tiene absolutamente nada que ver con lo que están trabajando me imagino que no es así entonces me parece que hay que pensar que cuando uno supervisa eso forma parte del caso pero no se acaba ahí porque y lo que uno charla con sus colectivos ustedes viajan seguramente van en el colectivo con uno de sus amigos y dicen ché estoy con un caso ahora le cuento una viñeta la persona dice algo ah me sirve y de repente a la noche sueñan algo y dicen uy este sueño me parece que tiene que ver con este caso y la cosa se expande se expande se expande y la pregunta es donde termina el caso esa es la pregunta esa es la pregunta donde termina un caso pero por lo pronto uno puede hacer un movimiento de ampliación un movimiento de expansión o sea en el sentido de que un caso bajo ningún punto de vista es lo que pasa entre dos personas en un consultorio eso no es un caso no es un caso me parece bueno ¿qué era eso? 7 y 33 10 minutitos y abro para el espacio para charlar el último punto es cómo escribir es decir que no es cómo leer sino es cómo escribir que acá se me van a dar unos líos no los tengo muy solucionados porque en realidad habilitar es escribir cuando digo escribir me refiero al concepto de escritura de Riddiano es decir me refiero a producir una textualidad que difiere de sí misma que difiere en tanto tal es lo que Rick Kerr llamaría pasar del habla a la escritura es decir una escritura propiamente hablando es aquel aquella textualidad que prescinde de un autor que prescinde de un referente y que prescinde o al menos que desplaza el lugar del receptor o sea escribir es tachar por completo la teoría de la comunicación o sea eliminarla por completo es eliminarla es todo un trabajo hacer eso pero ese es el texto que debemos producir de eso es el texto que se produce un análisis que seguramente le debe pasar alguna vez le debe haber pasado que uno no sabe bien qué dijo quién o incluso que venga de gente y te diga no porque lo que vos me dijiste qué te dije tal cosa y uno dice bueno si estuvo bien bárbaro pero no yo no dije eso bueno no importa si uno dijera yo no dije eso cayó en la trampa me entienden cayó en la trampa porque la gracia es que esos espacios empiecen a desplazarse bueno pero le decía habilitar es escribir en algún punto y escribir a la vez es leer quiero decir justamente lo que tiene la gracia de lo que estoy diciendo es que toda lectura es escritura que no hay lectura que no implique una escritura o sea no existe lectura de ningún tipo que no modifique el texto que no lo reescriba cada vez que ustedes leen un texto lo están escribiendo ¿por qué? porque lo abordan con su textualidad con su biblioteca interior diría Bayar y no puede ser que no sea así o sea es así pero para irme un poquito más al grano la pregunta por la escritura para mí es en relación a la estética de la lectura que yo llamaría la estética de la lectura que esto creo que es un problema pragmático que tenemos todos que es supónganse que tengan una idea van a un supervisor conversan con colegas y dice ah me parece que la mano viene por aquí ahora ¿qué hago con eso? ¿me entienden? ¿qué hago? porque una cosa es pensar esto para un psicoanista es fundamental y otra cosa es decir por eso me parece que ustedes no hacen eso si lo hacen no lo hagan más no dicen todas las boludeces que piensan eso lo tiene que decir el paciente ustedes de hecho pensamos permanentemente tenemos ocurrencias absurdas ¿no? me imagino no sé si les debe pasar y no las dicen ahora cuando tienen que decir algo viene la pregunta acá dos preguntas fundamentales primero ¿cómo lo digo? ¿cómo lo digo? y después ¿cuándo lo digo? porque para nosotros para los que trabajamos como psicoanalistas evidentemente es fundamental ¿no? el timing lo que se llama lo que podríamos llamar la dimensión del kairos ¿no? el tiempo no como estatuto cronológico sino como la oportunidad ¿no? esos momentos de la temporalidad donde pareciera que es acá es acá y ahora ¿no? de hecho seguramente les ha pasado que ustedes tal vez tengan una hipótesis de trabajo tengan una idea una dirección si me dicen no parece que esta cosa va a ser de identificación al padre no relación piensan algo pero no se juega en la carta se la guardan ¿por qué? porque es lo que decía Freud porque si ustedes la tiran rápidamente pierden una bala importante porque dos cosas o caen saco roto porque la persona no está en no está en la disposición de poder escuchar algo así o directamente pierden una oportunidad porque es este tipo que me dice está completamente loco nuevamente es violencia no también eso por lo cual hay que pensar la dimensión de la temporalidad del cuándo es una pregunta bastante importante esa pero que incluso creo que si bien es cierto que hay algo muy artesanal en todo eso al mismo tiempo creo que quizás podemos pensar ciertas condiciones como las pensó Freud ¿no? Freud lo decía de tal modo el momento en donde se interpreta es cuando uno percibe que estamos ambos estamos cerca de arribar a la misma conclusión yo les cuento que cada vez pienso más la lectura analítica no como algo que devela una verdad como que produce que efectúa una verdad sino como algo que arma las condiciones de posibilidad para que una verdad se efectúe ¿me siguen? algo así como si una lectura fuese un modo de allanar el terreno esto lo advertí cuando me di cuenta que muchas personas llegaban a las conclusiones que yo llegaba pero de un modo completamente accidentado ¿me entienden? con cosas que nada que ver que yo pensaba que podía pero entonces dije ah claro lo que pasa es que ya está el terreno armado y de repente eso cae por su propio es como si eso cayera por su propio peso por lo cual quiero decir quizás no se trate tanto de mostrarle a alguien una verdad o producir un movimiento para que una verdad se efectúe sino ir allanando el terreno para que estén dadas las condiciones que esa verdad chiquitita parcial una verdad psicoanalítica ¿no? algo humildón caiga o sea se presente y después está el cómo y acá hay varios debates al respecto ¿no? típicamente los lacanianos tenemos una tendencia a hacer jueguitos de palabras supónganse ¿no? a través del juego de palabras del equívoco yo no sé el lacan que quiso decir con lo del equívoco honestamente se los digo cuando el lacan dice la interpretación analítica juega por el equívoco porque en algún sentido un equívoco es un modo de apertura de una vida de sentido distinta a la que había y eso lo puedo lograr bajo mil formas no necesariamente a un juego de palabras bueno y es algo a discutir digamos yo tengo la siguiente impresión es pareciera esto es todo muy intuitivo lo que voy a decir pareciera que en general si uno se queda dando tantos rodeos en torno a una lectura la lectura pierde fuerza ¿vieron? pareciera que la lectura ¿no? como que uno empieza a hablar y de repente la cosa está pinchando cuando terminó creo que pasa algo de eso pasa algo de eso por lo cual uno tiene la impresión de que a veces es mejor ser breve y conciso y potente esto es una habría que pensarlo mucho mejor esto lo segundo es que es algo que dice Lacan que es que pareciera que es más eficaz que el analista sus intervenciones no sean de índole denotativo sino más bien con una cosa más connotativa Lacan dice tiene que resonar tiene que producir resonancia es como si uno le diese de costado al asunto como si uno tuviese que dar de costado para que el efecto sea que la persona para que eso caiga solo ¿se entiende? para que no me venga del otro ¿y esto para qué es? bueno para que haya una apropiación me parece a mí más fácil de esa lectura para que haya una apropiación más fácil sin embargo para mí no hace falta tanto eso por eso cuando voy al supervisor y el supervisor me dice su lectura y produce ese efecto de verdad uno dice ah bueno me voy con una verdad me voy con una verdad ¿no? que salió de la boca del otro salió de la boca del otro bueno mañana también voy a porque como habrán visto pasé por un montón de lugares muy por encima y mañana me voy a detener con cada una estas cositas y pensarlo un poco más en detalle pero creo que especialmente en la obra de Lacan hay un estilo vinculado a la lectura al modo de decir la lectura que es un modo más enigmático un modo más más vinculado a la alusión más que intervenciones directas digamos así más que intervenciones directas distinto a Freud distinto a Freud Freud de repente se mandaba se mandaba unas hipótesis boom tremendas tengo que decir hay algo de eso que me copa a mí me copa esa cosa de tengo una hipótesis para darle me parece que usted cuando era niño vi a sus padres ¿no? en posición de wow que loco o sea hay algo de eso que me copa y creo que no desestimaría no desestimaría tan rápidamente la importancia de la hipótesis la importancia de la conjetura de la hipótesis eso que tenía Freud que me parece muy valioso el problema del hombro de los lobos no es tanto que haya dicho una hipótesis el problema fue cuál era la hipótesis ¿no? o sea era un poquito ¿qué decir? medio tirada los pelos el uso de Lesslie Guattari tiene razón ¿y qué onda los lobos? ¿por qué un lobo? si había cinco pero él pierde un poquito el bueno el hilo me parece bueno por lo cual entonces cuatro funciones habilitar desear leer y escribir que gravitan en torno entonces al concepto de texto analítico y creo que nos permiten al menos creo que abren un poco la posibilidad de repensar la técnica clásicamente vinculada a la transferencia a la asociación libre y a la interpretación bajo esta bajo esta modalidad ¿no? y bueno me parece que esta sería la exposición al menos hasta ahora así que no sé si alguien quiere comentar preguntar oponerse me preguntan si Gardel es uruguayo o argentino acá nadie acá nadie cree que Gardel sea argentino ¿no? no voy a entrar en este debate entonces pierdo no tiene la culpa no igual perdoname yo fantaseo con que sea de los dos lugares mi fantasía como hombre varón heterosexual clásico es unir las selecciones de fútbol argentina y uruguaya tendríamos el mejor equipo del mundo ¿se imaginan? Lucho Suárez en la época Lucho Suárez Messi una barbaridad no nos ganábamos 10 mundiales fueron ustedes los que se fueron me parece preguntarse por el origen no si sí ¿podrías comentar un poquito sobre el tema de la 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 sí justamente porque yo tomando un poco esta frase mileriana de el adiós a la interpretación yo lo que quisiera es algo así como bienvenida de vuelta la interpretación en la medida en que lo que yo encuentro cuando nuevamente discuto con colegas superviso casos es que los ecuanistas no interpretan no interpretan en qué sentido en el sentido que no establecen lecturas del texto y no las dicen algo así ¿no? bueno viste paciente bla 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 bueno ¿y vos qué le dices? ¿qué pasó ahí? bueno no le pregunté corté pero ¿se puso un juego de alguna hipótesis? incluso yo les pregunto a veces a mis colegas ¿tenés alguna hipótesis? sí la tengo ¿cuál es? perfecto está muy bien y y no pero no se la dije o sea tenemos me parece que hay una especie de temor a que producción de lectura es meter mi subjetividad es contaminar al otro algo así como si yo interpreto es mío no es de él ¿se entiende? o sea creo que se arma algo de esa índole y en ese sentido yo creo estimo que podemos establecer lecturas que si bien no podemos decir que no son nuestras creo que sí podemos mencionar que no están tan alejadas o podemos acercarnos lo máximo que podamos a esto ¿no? a la alteridad es decir que esa lectura sea fiel al texto para mí un ejemplo el mejor ejemplo para esto es Freud es Freud si ustedes leen la interpretación de los sueños el sueño de la inyección de Irma por ejemplo para mí la lectura de Freud no está tan buena pero el modo en que lo lee es espectacular o por ejemplo el sueño de Elise esto vayan a buscar si tienen tiempo en la interpretación de los sueños el sueño de Elise que es el de la chica que va al teatro esa es una lectura de un texto que ¿qué pasa con ese texto? primero Freud el sueño sueño no lo voy a contar ahora pero no importa el sueño después pide asociaciones cuando Freud pide asociaciones ¿qué empieza a notar Freud? que en las asociaciones empieza a aparecer algo que no estaba en el texto del sueño ¿qué es lo que aparecía? empiezan a aparecer regularidades en torno a a cuestiones temporales ¿no? como si esta persona una vez que empieza a relatar las asociaciones aparece ideas a al apuro a la rapidez a la premura etcétera entonces ¿qué hace Freud? dice ah empieza a aparecer este nuevo material empieza a encontrar regularidades y a partir de esas regularidades se le arma una se le arma una conjetura se le arma una conjetura que es en el texto de ese es usted tiene la impresión de que se ha casado demasiado pronto se ha casado demasiado pronto y uno dice claro Freud leyó ahí no utilizó Edipo no utilizó la madre no utilizó el padre porque no lo tenía todavía cuando Freud escribió la interpretación de los sueños Freud no tenía el complejo Edipo de hecho el complejo Edipo empieza a aparecer en los sueños típicos los sueños de muertos de personas queridas etcétera de hecho lo que pasa con la interpretación de los sueños es una historia dramática porque la primera el primer tomo de la interpretación de los sueños eran 160 páginas supónganse ahora el tomo número la edición número 20 eran el doble bueno las 150 páginas agregadas son simbolismo son simbolismo es decir ya una clave de lectura anterior y exterior al texto a partir de cual yo puedo ahorrar la textualidad y ahí es donde se va armando la maquinaria edípica pero el Freud interpretando sueños tiene un modo de lectura que es muy muy interesante porque no requiere de nada excepto del texto o sea de producir torsiones de sentido a partir de elementos del texto que no estaban en el texto es decir que primero hay que traerlos y una vez que uno los trae esos elementos puede producir una lectura distinta en función de qué de los otros del vincular de otro modo los elementos que estaban ahí si yo tuviese que decirlo de un modo de una imagen es algo así como si supónganse que a uno le den un ateneo clínico entonces a uno viene y le dan 10 páginas así tic 10 páginas carlos 23 años la de siempre su mamá la de siempre qué me imagino yo un juego de imaginar me imagino que está absolutamente desordenado me imagino que está desordenado o sea me imagino que quizá el primer párrafo sea el tercero quizá esta nota al pie no sea nota al pie sino que sea debería ser un título ¿se entiende? me imagino que está todo desordenado lo que tengo que hacer yo es ordenarlo de otro modo ordenarlo de tal modo que con el nuevo ordenamiento me produzca un nuevo sentido me produzca un nuevo sentido lo que pasa es que ese nuevo sentido tiene que ser un sentido en un sentido científico del término tiene que ser una explicación potente y económica ¿se entiende? si mi hipótesis es una hipótesis que explica tres renglones del texto no sirve y si además mi explicación para poder explicarla son 10 renglones es decir son más renglones que lo que estoy interpretando se dan cuenta es una pésima lectura es una pésima lectura porque ¿cuál es la lectura? ¿cuál es una lectura medianamente buena? bueno nosotros diríamos bueno una lectura buena es aquella que produce un efecto de verdad está bien pero cuando quizás cuando supongamos que eso no 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 somos nosotros los que lo leemos bueno tenemos un criterio de lectura medianamente válido esto pasa en todas las ciencias de la lectura ¿no? que son bueno si yo tengo que leer un material en principio tiene que ser una lectura que explique el texto lo máximo que se pueda pero a la vez que sea una lectura de tipo económica tiene que ser económica lo más la más en términos de ciencias la más económica gana sería al menos te lo quería Humberto Eco ¿no? sí 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 y no y bueno porque primero el propio texto es ese texto porque yo lo produje en principio sí pero también tiene que ver mucho con que yo lo produje yo insisto con esto ¿por qué? porque fui yo quien le propuse produzca este texto fui yo Bruno ¿no? exactamente alguien vino a verme necesito un psicólogo porque tengo depresión bueno cuénteme con la terminación le digo bueno mire yo trabajo con este hipótesis etcétera requiero que haga tal cosa o sea tiene mucho que ver con que ese texto que se formó tiene mucho que ver en principio con que yo le propuse producir ese tipo de textualidad ¿no? ¿no? ahí se empieza a armar un lío total porque la persona empieza a hablar de ese modo y yo también empiezo a hablar y empiezo a preguntar y ya la cosa adquiere una dimensión que es absolutamente única y singular absolutamente y ese pero lo que quiero decir es que ese texto es un texto que quiero decir no hay un texto no hay un texto objetivo no hay un objeto texto en ese sentido quiero decir ¿no? o sea es algo que se va produciendo incluso se va produciendo incluso tiene carácter de ser abierto y en movimiento es una cosa tremenda el texto con el que trabajamos porque no para de cambiar porque es hiperporoso se meten por todos lados cosas pero bien a ver hice la que digas un poco más del dónde no sé qué estás pensando con ese dónde ah no desde ya desde ya todo el mundo no quiere eso por supuesto pero hay gente que sí por supuesto no hay gente que no uno debe preguntar eso ¿no? con sentimiento informado uno le pregunta de ya no 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 me parece una aberración ética que uno lleve un caso sin pedirle el consentimiento a la persona por supuesto es algo terrible no no pero por eso uno puede preguntar preguntas críticas comentarios preguntas críticas y no 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 ni ni no Gracias. Gracias. No sé si te sigo con la pregunta, perdóname. ¿Cómo serían las intervenciones? Sí. O sea, que tiene dos lenguas, decís vos. No, no tengo ni idea. Pero, no tengo ni idea, pero lo que se me ocurre, lo que yo pienso ahora también, no lo estudié, no lo pensé bien, pero el saber intuitivo que me surge a mí, que es que el único modo que yo tengo que trabajar, si voy a decir con otra persona, es compartir los códigos. Si no se comparten los códigos, los códigos lenguajeros, quiero decir. Si no se comparte, diría yo, lengua materna, es muy difícil porque uno se sirve, es nuestro instrumento de trabajo, el código. Es donde nos apoyamos, donde nos servimos. Quizás si uno no comparte eso con otra persona, creo que se pierde bastante. Sin embargo, conozco muchas personas que atienden en otros idiomas, no siendo su lengua materna, y la cosa marcha bien. Por lo cual no sabría decirte. Yo, no sé, yo intuitivamente tiendo a pensar que, dado que, si bien hablo otros idiomas, hablo más o menos, no me animo a atender a personas en otros idiomas, atiendo solamente gente en español. Porque necesito castellano. Porque necesito sentir que puedo servirme fácilmente del código. ¿Cómo se llama el autor? ¿Cómo se llama el autor? No sé si hay alguna pregunta más, comentario. Sí. Por otro lado, me pasa que en esa película que hablábamos, que comentábamos sobre una cosa ignorante por un lado, por otra vez esa cuestión, algo que me pasa es como que digo, que no es muy importante. Y después yo le estoy colgando la ropa, no estoy en la clima, estoy colgando la ropa, va a ser difícil, y te digo, ¡ah! Bueno, está bueno. Yo te diría esto, más vale tarde que nunca, digo, porque... No, no, pero yo si tenés una ocurrencia hacia alguien, le decís, ¡ah! ¿Pero cómo no le pregunté esto, no? Si sentís que algo así, se lo tenés que ir a preguntar. O sea, la próxima sesión. Yo se lo preguntaría. ¿No? Se lo preguntaría. Sí. Yo creo que si uno tiene, se le empiezan a llamar ideas, digamos, que uno está convencido de que la cosa se juega por ahí, va por ahí, tiene que apostar. Puede ser que no, puede ser que no pase nada. Yo tiendo a pensar que, ¡ay! ¿Les pasa esto a ustedes? Yo salí de la Facultad de Psicología con miedo. ¿Vieron? Con miedo, con miedo a intervenir. Tipo, ¡ay, no! ¡Ay! Si les digo esto... Con el paso del tiempo me curé de eso, me curé. Y me di cuenta que es mucho mejor cuando intervengo y no pasa nada, porque de vez en cuando, ¡tingui! Le pegué. Pum, me le pegué. No fue tan al azar, porque yo no salgo a los balazos. Pa, 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 pa. No. Más o menos la pienso. Más o menos a punto. No soy como el de Turquía que, ¡pa! Pero, más o menos. Y cuando le reé, no pasó nada. Quiero decir, ¿entendés? En última instancia, en general, lo que pasa es que la gente dice, ¡ah! Medio que no pasa nada. No pasa nada. No, pero yo estoy cansado de hablar con jóvenes, porque yo ya estoy más grande, quiero decir, pero con pies que recién se reciben, y digo, no, pero no le dije nada. No, pero mirá, se psicotiza. Bueno, pará. Ni que uno tuviese un poder de andar psicotizando gente por la vida. ¿Viste? Como no. Como si la palabra fuese como, ¡uh! Mágica. Y otra cosa que yo siento, en realidad, esto que estamos hablando, que los igualistas me parece que nos creemos demasiado. Nos creemos con nuestra palabra, tipo, no, porque nuestra palabra tiene un poder. Es cierto, pero tampoco tanto. Porque no nos pasa lo mismo que a Freud. No nos pasa lo mismo que a Lacan ni de cerca. Ni de cerca. Yo no sé cómo son sus pacientes. Mis pacientes vienen, me ven a mí el lunes, el miércoles van a yoga, el jueves se juntan con su astróloga. ¿Qué opinás, Bruno? Me parece espectacular, ¿viste? Obviamente que tiene que haber una transferencia en el sentido de un supuesto saber en torno a mi figura para que mi palabra tenga un peso, tenga una densidad. De hecho, pasa que uno le dice lo mismo que le dijo la tía, pero cuando uno se lo dice, tipo, ¡fra! Cae como pasa. Pero tampoco para tanto. Para mí no tenemos tanto poder como para que uno... Para arruinarle la vida a alguien hay que decirle cosas tremendas, ¿eh? Yo me preocuparía por eso, no andar diciéndole barrabasadas a la gente. Yo he escuchado barrabasadas, o sea, de colegas, de colegas. Escuchen esta, se la voy a contar brevemente, una pequeña viñeta. Un niño de tres años, o sea, un tipo cuenta un recuerdo, siendo un niño de cuatro años, la madre comete un acto parasuicida y le dice al niño, todo esto es por tu culpa. ¿Sabe lo que le dijo el analista? Agárrense la silla, ¿eh? Le dijo, ese niño algo habrá hecho. ¡Oh! Eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Eso son consecuencias de teorías, ¿eh? En este caso, una teoría que acá, me parece que acá no pasó, zafaron, a nosotros nos agarró el aluvión de la responsabilidad subjetiva. Que es, básicamente, que uno llega a sesión y es sospechoso de algo, digamos. ¿Qué hizo usted para sufrir como un condenado? ¿Dónde está su goce en esto? Bueno, no, tremendo, tremendo. Imagínate, hay gente que dice eso. Olvídate. Si uno se esfuerza, lee, trabaja, se preocupa, estás colgando en la ropa, estás pensando, va a andar bien. Va a andar bien. Va a andar bien. Hay que tener, hay que confiar, sí. ¿Qué? de las intervenciones que nos han hecho. O sea, si uno quiere saber cómo preguntar a la analista acopado, es como que no hay, o sea, hay capaz que, pero me he intervenido, capaz que el mismo analista la reconstruye Bueno, no lo sé, pero me parece un problema de primer orden, me parece un problema de primer orden. Sí, quiero decir, quizás, no sé si vos te quedás al curso, pero tenía ganas de dedicarle un espacio a la escritura clínica y lo que pasa con eso. En general, lo que yo veo es que cuando hay escrituras clínicas, lo que hay son viñetas. Bueno, a eso voy. ¿Ve? ¿Vieron? Sí, me pasa. Empatizo mucho con vos, porque yo pienso que estoy loco. Digo, yo quizás vengo a hablar y me peleo con alguien que no existe, pero no. Evidentemente, a vos, pensalo mismo que yo, que es que lo que hay son viñetas. Eso es lo que más abunda. Es decir, un psicoanalista que está bien a las viñetas, porque la gente se quiere entretener, ¿me entienden? O sea, en general me lo digo, no, vi una paciente y me dijo, y le dije, es más divertido para todos. Hace puesto una colega que hace entrenamiento físico, me cuenta, escuchen esto, me cuenta que dura una hora la clase. Los primeros 50 minutos les hace hacer fuerza, musculación, de todo tipo, bla, bla, bla. Y los últimos 10 los hace aeróbico. Y digo, ah, ¿y eso por qué? No, para que crean que hacen algo. Pues si la gente no se va chivada de acá, piensan que no hacen ejercicio y no vuelven. Entonces, es todo un blef. En serio, es todo un blef, es toda una gran mentira, no sirve para nada. Los hace correr un poquito, transpirar, y uno se va y dice, che, ¿cómo ejercité hoy, no? Pues si uno hace fuerza, viste que medio quizás no chivas, tal vez, bueno, no sé. Esto, la viñeta es algo así. Es porque la gente crea que hay clínica, pero no hay ninguna clínica ahí. No hay ninguna clínica. De hecho, si yo tuviese que decirlo, para mí empeora el asunto. ¿Por qué? Porque en general tiene un manto de misticismo. Tiene una cosa tomada por la magia, que es que nadie sabe bien por qué si le dijo eso, cambió. Porque, digo, que tiene que ver una cosa con la otra. Por lo que aumenta esa cosa del lacaniano, que tiene una palabra brillante y la gente se cura. Y si usted... Lo que tiene es el poder, sí. Sí, sí, sí. Uno tiene... Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Uno tiene la impresión de que el trabajo del psicoanista es mucho más un trabajo de pico y pala. No sé si acá se dice así. Como que es un trabajo más arduo. Uno dice un montón de cosas y prueba un montón de cosas para que de repente algo pase. Sí, obviamente. Sí, le erran un montón de veces. De hecho, yo no sé si una intervención da en el blanco, ¿me entiendes? Siempre da de Coté. Por eso, sí, hay algo de eso. Hay algo de eso. Yo creo... Esta es mi idea. Lo discutimos ayer. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que nosotros empecemos a escribir casos clínicos. Ahora voy a tratar de explicar a qué me refiero con eso. Pero pienso que cuando escribimos casos clínicos tenemos que incluirnos mucho más. Sí. No, no, por eso no. No, por eso no. Y es verdad. Es verdad. Dos. El otro punto es que tengo la impresión de que el superyo del acanismo es recontra severo. Tengo la impresión que es recontra severo. O sea, yo veo mucho, especialmente en los colegas jóvenes, etcétera, pero también gente, digamos, de mi edad, como una cosa de un temor a haber hecho muchas boludeces. Y creo que eso tiene que ver con el modo en que se posicionaron mis profesores, o sea, los que fueron mis docentes, que siempre tienen un halo, todo vestido, bueno, yo justo estoy, ah, no, pero todo vestido de negro, hablando, ¿viste? Todo, hablando uno, todo una cosa media misticona que se arma. Las anécdotas que cuentan son medias que no se entienden. Viste, y digo, wow, iba en un avión con una monja y me dijo tal cosa, y digo, wow, ¿viste? A mí nunca me pasa algo así. Por lo cual, sí, creo que hay que incluir, incluso cuando digo que creo que hay que incluir, creo que hay que incluir todo lo que nos pasa, quiero decir, que es lo que decimos, que imagino que decimos un montón de cosas, lo que pensamos, lo que sentimos, quizás uno cree que lo que uno siente no cambia el caso. Para mí lo recontra cambia, ¿viste? Que uno se aburra en un caso. O que uno, con un paciente, le den ganas todo el día de hacer chistes, y uno dice, ¿por qué a este tipo le hago chistes tan seguido? ¿Me entienden? Es raro, es raro, ¿no? Y, incluso, ¿para qué sirve todo eso? No lo sé para qué sirve. No quiero decir, en principio no sé para qué sirve, pero al menos creo que es sumar, o sea, darle robustez a, a, a mi material de lectura. Voy a hacer una madera y tengo una mejor madera. La mejor madera, más noble, más robusta, tengo más cantidad, o sea, creo que se cuenta con más material. Cuando mi analista no me dice nada de lo que hace, lo que piensa, lo que siente, siento que me presenta un material, ¿cómo decir? Que le es castrado, o sea, que no está contando parte de la experiencia. Como si esa parte de la experiencia no fuese relevante, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Primero creo que el secreto en la psicoterapia, creo que hay una tendencia también a querer proteger los modos de trabajo, como lo trabajan los, los psicoterapeutas, en un sentido amplio del término. Esto, ¿por qué lo demuestra? Porque Despret empieza a preguntar a la gente con la que experimenta si quiere presentar su caso o no y el 95% le dijo que sí e incluso le llamó la atención a Despret que la gente le fue a reclamar y le dijo, ¿por qué no puso mi nombre? ¿Acaso que yo soy un anónimo? Y la tipa decía, no lo puedo creer. O sea, me estoy tragando un sapo tremendo. Y eso, ¿no? Creo que el super show del laconismo es súper severo. Es súper severo. De hecho, tenemos una fantasía con respecto al saber que es hiper delirante. Muchos de los colegas que se refieren a la canina dicen, lo que pasa es que yo no sé nada. Ese es su... Yo todavía no sé tanto. Cosa que es un delirio total. Es un delirio total. Porque Lacan, Lacan, supongamos que Lacan es el saber, ¿no? Lacan. Matemática, topología, etc. Si uno mide lo que Lacan leyó en relación a los libros que existen en el mundo, ¿qué es? 0,000000000000001%. O sea, en relación al funcionamiento de las cosas, al saber que hay en el mundo y lo que uno puede llegar a saber es siempre absolutamente ridículo de lo pequeño que es. ¿Cuánto se necesita saber para practicar psicoanálisis? No, no hay ninguna regla. Más o menos, léete los textos de Freud, aprende los conceptos, lee lo que te parezca que te va a servir. No hay otra explicación. No hay ahí un tema de saber. Nunca es un tema de saber. Nunca es un tema de saber. Con esto no quiero decir que voy a mandar a mi abuela. Tengo criterio. Digo, bueno, formate, lee Freud, discutí casos, la cara es un buen psicoanalista, te lo sugiero, tiene muy buenas ideas. Pero si uno cree que hay una cosa así como tengo que saber tal cosa para poder psicoanalizar, no arranca nunca. Freud en ese sentido era el mejor. Era el mejor. Cuando a Freud los psicoanalistas jóvenes le decían, no, porque me dijeron de la APA, hay una anécdota muy linda, que es que le mando una carta a Freud a un psicoanalista joven y le dice, mire, doctor Freud, yo soy tal, vengo de Alemania, me mandó una carta y me dijeron que para empezar a analizar tengo que hacer un análisis didáctico, yo qué sé, bueno, y Freud le dice, estupidez total, ¿quién le dijo esa pavada? Usted empieza a atender ya. Cuando tenga problemas lo charlamos, le dice Freud. Esa para mí es la actitud, para mí esa es la actitud. O sea, tratar de bajar un poquito los niveles de, viste, de supuesto que uno a veces le arma a los docentes, a los psicoanalistas, que si bien son gente formada, muchos de ellos muy, muy intelectuales, quiero decir, gente con mucha sabiduría, muy erudita, está bien, no pasa nada con eso. No que diciendo 50 libros más va a ser un gran, mucho mejor psicoanalista. La verdad que no. La verdad que no. ¿Por qué libros hay que leer? ¿Cómo hay que leerlos? No, no va por ahí. ¿Y entonces de qué va? Bueno, me parece a mí que es este asunto, es ir, discutir los casos, preocuparse, charlarlo con colegas, supervisarlos, ver si uno puede armar algo por ahí. Yo creo que eso a uno lo transforma en un buen psicoanalista. Tengo la impresión que es ahí. Bueno, ya estamos, ¿no? Porque se nos va a hacer muy tarde. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.